Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Venunartis Historia Militar. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal? 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 en época soviética, pues hizo este tipo de operaciones, incluso pues también la operación de Crimea, podemos ver ahí algunas reminiscencias de lo que ha sucedido ahora en la operación inicial, en la fase 1, digamos, que se suponía que iba a ser la definitiva, y bueno, pues al final nada, al final fracasó esa fase, digamos, blanda, esa operación, pues digamos, con pocas bajas, como pasó en Crimea, que se tomó Crimea sin pegar un tiro, y bueno, pues se fracasó, al parecer, pues lo que hemos visto, porque al fin y al cabo no tenemos acceso a los planes de los alomarios rusos, no tenemos acceso a lo que piensa Putin, entonces, cuáles eran las intenciones, pero estaban claras, más que nada, pues por el tipo de operación que se llevó, cómo actuaban las imágenes que hemos visto, estamos en la era de la información, muchos teléfonos móviles, la gente compartiendo las redes sociales, rápidamente se hacían virales, hoy comentaba con un usuario de Twitter, al respecto, como que podía haber ahí una mano occidental, y es que no hace falta, aquí mismo vimos en España, que se hizo un poquito viral el tema de unos leopards, los leopardos que iban en unas góndolas, y claro, la gente se pensaba que iban a Ucrania, a la guerra de Ucrania, ya sabemos, pues que la gente, pues, siempre piensa lo peor, y claro, no era nada de eso, y se hizo viral, y no hacía falta ningún tipo de mano negra para que se hiciera eso viral, simplemente, pues, son temas bastante candentes, y que se hacen virales fácilmente, cualquier grabación de un ucraniano, de una escena de combate, o de un Thor, por ejemplo, un sistema antiaéreo, que se lo están llevando con un tractor, que resulta, pues, anecdótico o gracioso, pues, eso se puede hacer viral fácilmente, así que, no hace falta una mano negra. Otra cosa es que Zelensky y demás, pues, estén asesorados, y tengan apoyo, de Occidente o de Estados Unidos, pues, para ganar esta guerra, esta guerra informativa, que, por lo menos en nuestro bando, digamos, de alguna manera, pues sí que la está ganando. Sí, de hecho, por ejemplo, a Zelensky, al principio, dicen que Putin menosvaloró un poco a ese presidente, porque era un cómico, un humorista, pero estamos viendo, yo puse el ejemplo el otro día, en un programa, que era que, más que un humorista, digamos, simple, era como una especie de Emilio Lagón, ¿no?, que llegó a ser presidente de la Sexta, llegó a tener unas productoras, es decir, una persona muy inteligente, que el humor era un medio, ¿no?, para, bueno, para hacerse popular y rico, ¿no?, pues, es parecido, este hombre es un hombre licenciado en derecho, con una productora, y después hizo lo del espectáculo cómico, no al revés, es decir, su formación empresarial y jurídica existe, y después dio el salto al mundo del humor, pero como un negocio, ¿no?, como business, y eso es cierto, que lo manejan bastante bien todo el sistema, digamos, de los medios de comunicación, es decir, ahora mismo, hoy salió él, después de una campaña, no sé si lo viste, son unos vídeos, que no lo tengo descargado, que sale como París bombardeada, aparecen unos aviones bombardeando París, y hoy ya salió Zelensky, después de ese preámbulo, ¿no?, de ese tráiler, diciendo que las próximas ciudades que van a ser bombardeadas con misiles cruceros serán ciudades de la OTAN, ¿no?, es decir, ya va con una escalada, digamos, propagandística muy interesante, y que es un arma muy eficaz en la guerra, y no se puede olvidar. Sí, por supuesto, sí, y a Zelensky le interesa, pues, implicar al máximo a la OTAN, y que lo vea, no solamente con un problema propio de Ucrania, en el cual, pues, la OTAN no tiene por qué, la OTAN no se va a ver implicada por mucho que ataquen a Ucrania, pero, sin embargo, sí que Zelensky, pues, pretende eso, pues, que intervenga, pero, claro, es algo que está tanto fuera de, digamos, del alcance de la OTAN, y, por supuesto, de, o por lo menos lo que creo yo, de los intereses de la OTAN, es decir, meterse en un conflicto abierto con Rusia, pues, yo creo, no creo que le beneficie a nadie. Propuestas disparatadas como la de establecer una zona de destrucción aérea, por ejemplo, en Ucrania, algo que implicaría, pues, ataque a aviones, a cazas rusos o a sistemas de antiaéreos rusos, pues, están fuera, por supuesto, un poco de, del interés, yo creo, general, no solamente de los supremos, sino del mundo, con lo que pudiera ocurrir. Bien. Vea, para empezar un poco y empezar el programa con un poco de humor, que no es malo, os voy a poner, no sé si no vas a poder ver tú la imagen, pero es una imagen que, para los apasionados a la historia militar, seguro que os va a hacer reír, te lo explico después visualmente, para los que lo escuchan en podcast, es un guiño a la editorial, digamos, favorita de muchos de nosotros, o que al menos tenemos, por lo menos, en casa, 20 libros de esta editorial. Es una editorial Osprey Militari, hicieron un meme, que es una portada de un libro de Osprey Militari, y se llama Ukrainian Tractors, Tank Jacking Operations, Russo-Ukranian War, y sale un tractor llevando un carro ruso, de estos que están averiados, para, digamos, para el chatarrero, ¿no? Es decir, esto es interesante, es una campaña que cada vez más el gobierno ucraniano está intentando, ¿no?, demostrar que el ejército ruso no es tan potente, con el juego de los tractoristas. No sé si visteis vídeos, pero hay muchos, de los tractoristas moviendo los vehículos destrozados. Sí, lo veo, lo estoy viendo ahora mismo en el canal de YouTube, y nada, se ve ahí un Thor, y creo que es un Thor, un M2, porque el radar, la antena, es plana, es decir, uno de los más modernos. Así que, pues nada, esto forma parte de, pues... De la propaganda. De la propaganda, la verdad que se ha hecho, pues, bastante gracias, ¿no?, memes, por todo este asunto. Hablaremos después, comentaremos justo después ese elemento, ¿no?, de la logística y toda la problemática que plantea esas fotos, ¿no?, de carros parados, camiones parados, que eso veremos después. Yo creo que, hablaste de un término, el Thor, ¿no?, que es uno de esos sistemas de antimisiles, ¿no?, es el radar de una batería SAM, ¿no?, de una batería S3000 o por ahí se llama, ¿no? Es un sistema de defensa aérea de corto alcance, pues, típico ruso, pues, de alta movilidad, que puede acompañar a las unidades, a las unidades terrestres, y, pues, dar esa defensa aérea, que luego, pues, hemos visto que no es tan eficaz porque están los Bayraktar TB2, pues, atacando a las unidades rusas. Entonces, pues, no se entiende cómo, pues, un ejército que tenía unas defensas aéreas terrestres tan potentes a todos los niveles, o sea, tanto dentro de la propia brigada, es decir, que en unidades orgánicas de defensa aérea, como luego, pues, a mayor nivel. Luego ya, pues, los distritos militares, llevar todos los recursos que tienen. Hemos visto a 50 kilómetros, se han visto que en la frontera ucraniana están los A-400 operando, es decir, que sí que es cierto que por lo menos están obligando los A-400 volar bajo a los cazas ucranianos las pocas veces que vuelan. ¿Pero les queda alguno ya? ¿Les queda alguno ya? Pues, no lo sé. Yo creo que a estas alturas ya no, eh. No me arriesgaría a decir, si les queda alguno, si los quieren conservar, no me arriesgo a decir. La verdad que tampoco es que los cazas, ucranianos vayan a aportar mucho a la guerra. No, no, pues son MiG-29 de la época soviética, es decir, no están actualizados. O Suhoi, ya, o Suhoi-27, y ya sabemos, pues, típico de las aeronaves rusas, pues, que no tienen una buena capacidad de ataque a tierra. De hecho, el mejor, así que podríamos decir, el Suhoi-25, el M-3, ¿no? La versión, la última, pues sí que más o menos tiene, pues, ahí, pues, su cámara térmica, tiene sistemas, pues, modernos, pero sí que está bastante limitado lo que es, porque lo tiene en el morro incrustado. Está en la punta del morro, ahí tiene la apertura para las cámaras, los sistemas de puntería, y claro, no es lo mismo que un POT. De hecho, hemos visto, por ejemplo, los Suhoi-30 indios, pues, cómo llevan POT occidentales, pues, para eso, para navegación, para reconocimiento, para vigilancia, para destinación de blancos. Un POT, pues, te da una capacidad de seguir un blanco en diferentes trayectorias de vuelo, diferentes perfiles de ataque, que no te lo da, pues, un sistema, pues, interno como lo lleva el Suhoi-34, por ejemplo, o el Suhoi-25. Suhoi-34 es el cazabombardero específico, es un avión de ataque, incluso vimos cómo derribaron dos de ellos en un solo día, y la verdad, pues, que mal utilizado, porque se estaba utilizando en perfil de vuelo, pues, a baja cuota, pues, bastante, digamos, exponiéndose bastante a defesas aéreas, los Stingles, los Mampats, ¿no?, que son esos misiles que se lanzan, son portátiles, que se lanzan desde el hombro, y que son muy difíciles de detectar. Así que, pues, pues, eso, la verdad que esa ausencia de capacidad de, se dirá, de targetismo, de atacar a suelo, de detectar objetivos, pues, la verdad que se ha visto tanto por el lado ucraniano como por el lado ruso, por supuesto. Por el lado ucranio es normal, porque, al fin y al cabo, no tienen muchas aeronaves y no tienen ninguna capacidad de vuelo libre como debería de tener Rusia. Sí, ya tenía que tener limpiado el suelo, como se dice vulgarmente, tenía que estar ya limpio. Sí, también es cierto que Rusia lo ha tenido muy complicado por un asunto. Rusia, al principio, plantea esta guerra como una operación limitada, una operación, digamos, rámpago, fugaz, rápida, para coger y descabezar lo que es el gobierno ucraniano. Coge, la realiza y falla. De hecho, se vio claramente que se basaba, sobre todo, en operaciones especiales, unidades de reconocimiento, una gran velocidad, unidades ligeras, veíamos que era, sobre todo, armamento ligero. Atrás, sobre todo, había, a lo mejor, algunas unidades pesadas, pero más bien poco, y normalmente unidades de baja calidad, simplemente, pues, a lo mejor para dar ese empuje, de alguna manera. Y ese ataque inicial con misiles balísticos, bastante masivo para ser el nivel ruso o europeo, porque el único país que tiene capacidad de lanzar ataques que salvan masivas son los americanos. Pero, bueno, lanzó un ataque combinado de misiles balísticos y de cruceros Rusia, creó ese shock psicológico, o deberían haberlo creado ese shock psicológico que era el que se esperaba, en el liderazgo ucraniano, más luego la presión, la operación terrestre, más ese intento de crear un puente aéreo en el aeródromo de Góstomer, que fracasó. Y, bueno, pues, fracasó esa operación y no había un plan B. El plan B, pues, se ha ido sacando poco a poco, ya operando de manera, ya de, lo que se suele decir, pues, guerra de armas combinada, ya con los BTC, los grupos de batallón táctico, y, nada, pues, estamos viendo, pues, eso, pues, que al iniciar esta operación y fallar, no había, digamos, ablandado a un enemigo como debía de haber hecho. Una fase inicial, pues, de destruir los objetivos estratégicos, pues, tanto civiles como militares, como la antena de televisión que vimos, que la destruyó a los pocos días, pues, eso, en las salvas iniciales, pues, se tendría que haber destruido, toda la infraestructura de comunicación, los puentes que le conviniera a Rusia, por supuesto, hay otros que no, porque necesita, pues, para poder invadir, pues, ciertas vías de acceso. Bases aéreas, hemos visto también, pues, cómo han fallado esos ataques con los misiles Iskander. Intenté analizarlo así, más o menos, y yo creo que el fallo ha estado en el sistema de guiado, el sistema de guiado electróptico, en la punta del misil balístico Iskander. En el misil Iskander hay dos versiones, una de misil balístico y otra de misil de crucero. En el caso del misil balístico, en la punta, lo que está diciendo, tiene un sensor electróptico que lo que hace es identificar el blanco que se le haya asignado, pues, es donde lo reconoce, donde debería de reconocer y atacarlo. Y dirigirse ahí. Primero, se dirige hacia ese objetivo con un sistema de guía inercial y que va acumulando una serie de errores. A más lejos, mayor es el error. Entonces, se va acumulando el error y luego, al final, pues, se corrige con este sensor electróptico. Cuando falla este sensor electróptico, ¿qué pasa? Pues, que el error acumulado, pues, a más lejos, en este caso, la base aérea que se ha atacado, ahora mismo no recuerdo el nombre, pues, no está muy lejos tampoco. Pero, bueno, el error acumulado era lo suficientemente grande como para fallar a la hora de atacar las pistas de aterrizaje, por ejemplo. Y veíamos que los cráteres, bastante grandes, pues, se quedaban fuera. O algunos acertaban, se lanzaron seis misiles balísticos a la base aérea y, por supuesto, pues, fueron insuficientes. Yo creo que ahora es cuando nos damos cuenta, cuando los norteamericanos lanzaban esas salvas bestiales de misiles a un aeropuerto, bueno, a una base aérea siria y lanzaban, pues, decenas, pues, ahí es cuando nos damos cuenta lo necesario que es tener una gran reserva de misiles. Claro, claro, justo, justo. Claro, porque con seis misiles balísticos no destruyes una base aérea y me habilitas. Claro, 30-40 para acertar en todos los objetivos que puede tener una pista. Y eso, teniendo en cuenta que eran Tomahawk, con una gran precisión. De embargo, de hecho, se veían en las imágenes por satélite como no fallaba ni uno. Sí que es cierto que los misiles de crucero rusos tienen una precisión bastante buena. ¿Solo los Baikar, eso? Baikar o Baikar o... Los Caliber. Caliber, claro, Caliber. Bueno, tienen varios, pero sobre todo los que se han utilizado han sido los Caliber. Y hemos visto que los Caliber han tenido una precisión bastante buena. Tienen otro sistema de guiado. Es decir, no podemos decir que todo el armamento ruso de precisión es malo porque fallan los Iskander. Los Iskander lo fabrica una empresa y tiene un sistema de guiado propio y ese sistema de guiado, si falla, pues, bueno, es propio, a lo mejor, o de ese lote que haya salido mal o por lo que sea. O porque resulta que en ese momento cuando se fabricaron esos misiles, las restricciones, las sanciones occidentales eran bastante grandes y a lo mejor han tenido que utilizar componentes más malos. No se sabe. Pues tenemos ya un comienzo, ¿no? Que es esa, digamos... Esa operación fallera, ¿no? Sí, sí, no, no. Estaba pensando... Estaba buscando un Caliber para que lo viese la gente. Pero bueno, lo importante es que los rusos, en este comienzo de la guerra, ¿no? Hablamos de una idea que era una guerra corta con unas operaciones como especiales que entran dentro de la doctrina rusa y soviética. Es decir, la opción soviética tiene desde hace tiempo, si no me equivoco, los golpes de mano y operaciones así un poco no de gran intensidad. Yo hoy, y no sé si Fran, si estoy confundido, en el tema este de la importancia que le dan los soviéticos y posteriormente los rusos a las operaciones así de golpe de mano, los speznas y todo esto, un poco el miedo que tienen a operaciones de largo tiempo en el que la logística se vea comprometida. Es decir, es un tema que yo siempre leí y ahora cada vez lo estoy oyendo más, el tema de la logística, que es un problema de las, digamos, de las guerras rusas a largo plazo. Es decir, no digo que ahora esté ya la logística mal, sino que buscan el golpe de mano porque saben que a mucho tiempo sus reservas, digamos, de armas inteligentes, de armas, a lo mejor, de gran calidad, no es tan grande como para soportar una gran shock y pavor como los americanos durante varios días. Ellos podrían, como hicieron aquí en Gostomer, en el aeropuerto de Antonov, lanzar 6, lanzar otras 10 o 15 o 20 o 30 el primer día en los aeropuertos, pero no como los americanos que ese día pueden lanzar 2.000 o 3.000. Sí, ya sabemos que era algo tradicional, pues el tema de la logística rusa, la capacidad de movilizar tropa o el tiempo de guerra que era capaz de sostener no era muy amplio, estamos viendo que en el caso ruso también ha fallado la logística, es muy buena a la hora de movilizar dentro de su país las tropas de una red diaria, ferroviaria, muy buena, una red diaria, es decir, de carretera bastante mala, pero sin embargo la red ferroviaria es muy buena. Es que de hecho, te preocupes, pero desde la revolución rusa en la época zarista, el desarrollo de infraestructuras en Rusia era por ferrocarril, tenemos el transiberiano y todos sus ramales y al final ya en la guerra civil rusa la importancia del tren fue esencial, de hecho podemos decir que casi todos los combates de la guerra civil rusa se realizaron en los ejes ferroviarios porque es la mejor forma, barro, nieve, lo que es el clima ruso habitual, el medio que puede permanecer más tiempo abierto sin problemática es el ferrocarril, por eso la importancia que todavía tienen a día de hoy los trenes blindados, todo el sistema ferroviario, yo creo que es el eje, el eje principal incluso, Frank, que después veremos, yo creo que incluso de la invasión que están haciendo en este momento, buscando ejes ferroviarios de alguna manera. Sí, el problema es que tienes una red ferroviaria buena en tu país, pero luego no tienes una red del mismo nivel en Ucrania, no puedes tampoco aprovecharlo, entonces, ¿qué pasa? Pues que en el momento en que cruzas la frontera con Ucrania no tienes los suficientes camiones, la logística a nivel de misión, pues no es lo suficientemente, no, a nivel de ejército de armas combinado no es lo suficientemente buena, entonces, pues ahí es donde falla, no tienes suficientes camiones para nutrir de munición, de comida, agua, de lo necesario, para repuestos también, entonces, si no tienes esa logística dentro del territorio enemigo porque no tienes suficientes camiones, eso sí, tras las líneas, es decir, en Bielorrusia o más bien en Rusia sí que tienes esa buena logística, pero claro, te vale para posicionar, para hacer la acumulación, la fase inicial previa a la invasión, pero una vez que has realizado la invasión, si no tienes cómo sostener esta logística y sobre todo cuando has planeado un tipo de invasión que no precisaba esa gran logística, pues ahí es cuando se unen las dos cosas y da pues el resultado que estamos viendo, pero tampoco quiero que pensemos que el fallo del ejército ruso o del ejército ruso se está desempeñando mal por culpa de la logística. No, 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 de hecho, sí, sí, de hecho, Frank, un dato interesante, dos cosas, yo sé que estoy interrumpiendo, pero como lo planteamos como un debate, esto es como un debate, hay dos cosas aquí, te doy toda la razón en lo del ferrocarril, en los puntos de almacenamiento, de hecho, leyendo últimamente cosas, el alcance, digamos, logístico, soviético y posteriormente ruso en los manuales, establece que el transporte de este almacenamiento o de la estación que se convierte en el almacén es de 150 kilómetros por carretera, lo que es, digamos, lo que es el el tope máximo del avance logístico en camiones del ejército ruso, mientras que, por ejemplo, el ejército OTAN, los países OTAN, Estados Unidos, tiene un alcance eficaz en camión de 500 kilómetros de logística. Esto es muy importante, es decir, porque al final tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Es decir, no es la causa del avance porque realmente no creo que haya ningún punto de avance de más de 150 kilómetros o 200. Viendo un poco los mapas, el de Crimea a Gerson no hay más de 150 kilómetros y de Donets a Mariupol a día de hoy está pegado, está a unos 80 kilómetros 100. El avance a través de Chernobyl que se entró por ahí porque es el más corto no hay ni 100 kilómetros de Bielorrusia casi a Kiev y el que se entra por Kharkov debe estar a 50 o 40 kilómetros de la frontera rusa. Por lo tanto, todavía no se estiró el tren logístico para que sea la causa de lo que estamos hablando de esas imágenes, ¿no? De coches, camiones parados. De hecho, preguntando a un colaborador de Bellum Artist que ya hice dos programas con él y es militar, bueno, es profesor de logística en España en la Academia Militar me comenta y de hecho voy a hacer un programa con él sobre la Segunda Guerra Mundial dentro poco sobre logística y también de Estado de Ucrania pero me dice que no hay suficiente información para hacerlo bien entonces vamos a esperar más adelante. Él me comenta que él cree que es más tema de averías de los motores. Esas imágenes que los ucranianos muestran de camiones abandonados, coches abandonados, entra dentro del porcentaje normal, normal, lo insisto, lo digo normal porque me escuchan desde Rusia ya tuve varios e-mails quejándose desde Rusia hola a Sergei y otros espero que os guste este programa ese normal es un porcentaje que se considera en los manuales soviéticos entre el 20 y el 30% de los vehículos por eso están sobredimensionados las columnas móviles soviéticas lo que sería el estándar y el ruso porque tienen en cuenta ese porcentaje de averías y ese porcentaje de averías en este caso se vio incrementado por casi un mes y medio que estuvieron a la intemperie los vehículos bajo la nieve en esos supuestamente entrenamientos y maniobras que había en la frontera estoy contigo en que no es un problema logístico y estoy explicando el porqué de esas averías porque puede ser una avería normal de un camión y cuando estamos en un tipo de unidad y esto sí que no es igual que Estados Unidos la capacidad que tiene Estados Unidos de recobrar vehículos y repararlos es muy alta ellos a lo mejor lo que optan es dejarlo abandonado y cuando avance la línea cuando avance el frente ya lo recuperaré el problema es cuando estás haciendo una operación por ejemplo no es lo mismo Desert Storm o por ejemplo en 2003 cuando estás operando en pleno desierto a veces o en zonas no muy pobladas y entonces y también estamos hablando de 2003 y del 91 donde no había tantos teléfonos bueno no había teléfonos móviles directamente en el 91 entonces no es lo mismo que ahora que están operando en la zona que está bastante urbanizada en la cual están utilizándolo por los ejes de carreteras principales donde pasa la gente donde hay gente viviendo por esas zonas y cualquier vehículo que queda pues se muestra ¿qué pasa? pues que este exceso de información hace que tengamos a lo mejor una imagen deformada por eso hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que vemos porque de Rusia la única sobre todo la información que nos viene muy 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 limitada y muy poca es del ministro de defensa ruso con alguna imagen pues de que nos ha salido un MI-28 creo que fue un K-52 en la cámara técnica como destruían un objetivo también el ataque de un Fort Post que es la versión del no me acuerdo el nombre es un UAV israelí que lo fabricaron el Hermes creo que se llama pues bueno es la que fabrican ellos con licencia entonces muy limitada la información por parte de oficial la información oficial rusa y luego la extraoficial son la de los rebeldes pros rusos o la de los chechenos que son pues unidades a lo mejor con una disciplina menor y que pues publican pues algunas algunos vídeos entonces es poquísima la información que tenemos del bando ruso del bando ucraniano pues normalmente ya estamos viendo que la población civil ucraniana pues está está en contra de la invasión rusa no tiene mucha simpatía hacia hacia los ocupantes rusos esto ya se sabía de hecho le hice un reportaje a alguien que conocía bien la realidad de allí bastante bien y me dijo pues eso que la opinión había cambiado mucho desde 2014 previa donde sí que había pues mayor afección pues hacia hacia rusia pero sí que el hecho de haber combatido pues tantos ucranianos en el frente y demás tantos años pues de esta tensión este conflicto pues había cambiado pues esa ese digamos ese favor hacia rusia pues más hacia un nacionalismo también por supuesto las medidas que ha tomado el gobierno ucraniano y demás pero bueno estaba yo antes de avanzar otro tema sacar el tema ese pero a ver si lo encuentro un mapa que puse en otro programa el mapa electoral de ucrania en 2010 que es justo el mapa este de la polémica aquí espera que lo crees este espera si la verdad que luego al final rusia le hizo un favor a ucrania como país al quitarle precisamente las dos regiones más más problemáticas que al fin y al cabo la zona del donbass la zona ocupada pero no todo el donbass está ocupado y crimea entonces pues quieras que no eso favorece también que es uno de los gobiernos más en contra de rusia que de hecho eso es algo que era el tema que podemos empezar es decir ese intento de invasión de lo que nosotros creemos que era una invasión rápida para descabezar el gobierno de Kiev y que dimitiese o que entrase en un proceso de negociación porque antes de todo esto nosotros en Bellum Artis en enero el 13 de enero con Lucas Martín ya hablamos un poco de las posibilidades que había de esto de los posibles vías de avance nosotros hablábamos del donbass directamente Donetsk y Lugansk que entrarían y eso pasó fue el caso Sveli que nosotros comentábamos que iba a ser y fue pero después hablábamos de un avance hasta el Nieper coger solo el Nieper que sería el mapa electoral que tengo yo aquí más o menos con la ciudad de Kharkov como máximo del voto pro ruso en el 2010 al norte de Kharkov bajar todo lo que sería Donetsk y Lugansk meternos por la costa del Mar Dazov donde está Mariupol y tirar hasta Gerson y de Gerson hasta Odessa que era donde el voto fue mayoritariamente hacia el candidato pro ruso eso es lo que pasó en el 2010 y como muy bien dices las cosas cambiaron claramente porque a día de hoy estamos viendo que incluso las ciudades que eran mayoritariamente pro rusas no estamos viendo tampoco es verdad que también el ejército que está dentro de la ciudad es el ejército ucraniano y no son los habitantes solamente pero no estamos viendo un gran apoyo o por lo menos los medios de comunicación no nos muestran a los rusos y yo estoy en un canal telegram ruso ahí viendo cosas interesantísimas y no veo esas imágenes de apoyo es decir yo pensé por ejemplo que iba a haber a lo mejor en alguna ciudad del Donbass o Blas de Lumans o el Blas de Donés que era antiguamente digamos pro ruso pero en la guerra del 2014 quedó ocupado por el bando pro gubernamental ucraniano en esas ciudades no hay bienvenida a los rusos no aparecen banderas rusas no aparece gente aplaudiendo a lo mejor es por lo que tú dices porque en estos años se cambió la percepción a lo mejor hubieron ventajas en unirse más a la Unión Europea hubieron ventajas de algún tipo y no hay un gran apoyo a lo mejor digamos una masa crítica de apoyo en esa zona puede ser lo que esté pasando por eso ha fallado la operación ellos tenían o creemos que tenían dos supuestos digo el liderazgo ruso uno que el gobierno iba a ser bastante más débil a la hora de enfrentar pues la invasión y dos que iban a tener una acogida bastante bastante buena por parte de la población bueno y una tercera que por supuesto el ejército ucraniano no va a plantear la defensa que está planteando entonces pues bajo estos tres supuestos que se han visto pues que eran erróneos y ha sido un fallo enorme catastrófico por parte del liderazgo ruso lanzaron una operación con tres supuestos que se han visto que los tres han fallado pues al final ¿en qué se han visto embarrados? porque aquí no se podía dar una marcha atrás te has metido sin ablandar un país sin atacar lo que estaba diciendo al comienzo los objetivos digamos estratégicos entonces tampoco has hecho una labor de supresión de defensas aéreas recordemos por ejemplo Serbia la guerra de Kosovo en 99 la operación pues que estuvieron creo que fueron 78 días pues bombardeando y aún así muchas de las defensas aéreas al ser móviles y también debido a la profesionalidad el ejército serbio era muy bueno pues jugaban al al ratón y al gato entonces pues encendían los radares los apagaban calculaban trayectorias de los aviones lo encendían cuando pensaban que ya lo tenían dentro del rango de alcance y lo derribaban entonces pues todo toda esta labor pues no la ha podido hacer Rusia porque ya se ha visto con todo su ejército metido sobre el territorio no ha podido hacer pues lo que estaba diciendo una operación digamos semejante de bombardeo de ablandar y luego coger y lanzar a los a los a las unidades terrestres ¿qué pasa? pues que la fuerza aérea rusa debido a sus limitaciones que si quieren luego pues entramos a licitarlas debido a sus limitaciones no puede dar ese apoyo aéreo efectivo a sus unidades se supone que la artillería debería de haberlo hecho porque ya los rusos tenían experiencia en 2014 y 2015 en operar sin apoyo aéreo es lo que se llama pues ausencia de guerra conjunta entonces operaban las fuerzas terrestres y ¿quién le daba el apoyo? pues la propia artillería gracias a a algo un concepto que tienen ellos que el sistema de reconocimiento ataque pues sobre todo ahora lo han desarrollado más y se supone que lo tenían que haber implementado y es digamos por resumirlo es un dron que va corrigiendo a la artillería el fuego de la artillería y a la vez va buscando localizando objetivos y esos objetivos se los pasa casi a tiempo real a la artillería y a la artillería lo que hace es batirlo ya sea con munición guiada que no suele ser en el caso ruso o con la munición no guiada ¿qué es lo que hace esta corrección de artillería desde un dron? no necesitas observadores avanzados que los expones por supuesto te permite operar en profundidad sin arriesgarlo los drones son difíciles de derribar sobre todo estos drones pequeños tipo Orland 10 o incluso más pequeños los de la familia Granat entonces pues vas destapando los objetivos vas corrigiendo el fuego de artillería y haces pues que sea mucho más precisa y ahorra pues este este fuego de artillería también vuelvo a repetir que la imagen que estamos teniendo de los medios occidentales que suele ser la mayoría por lo menos aquí en Occidente sí, sí casi la única porque está acá para nosotros claro es bastante yo estoy viendo cada análisis por decirlo de alguna manera pues que son pésimos a la hora de no sé hay una supuesta emboscada hay un ataque a una columna rusa y claro ya lo primero que se hace es como intentar explicar toda la campaña a través de esa acción de este vídeo vídeos que están totalmente recortados editados por parte de Ucrania es decir que no saben muy bien tampoco lo que ha ocurrido y entonces pues le pone que la conexión interno estable Daniela no sé si se me escucha no, sí, sí se paró un poquitín tranquilo pero va vale y entonces pues yo he visto por ejemplo gente decir que no estaban cubriendo los tantes o carros de combate sus sectores y sí que se vea claramente en la imagen que cada uno está cubriendo su sector uno iba pues mira tengo el vídeo tengo el vídeo lo voy a poner sigue explicándome mientras tanto y lo pongo aquí para que lo vea la gente vale yo estaba metiéndome en el youtube para verlo en directo a verlo porque a mí no me aparece pero vale pues básicamente porque no estoy viendo el vídeo porque ahora empieza 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 ahora bueno ha sido un poquito de retraso pero bueno básicamente lo que se ve es una columna de retraso lo que se ve es una columna y lo que se ve es una columna Y ahora te voy a poner el otro vídeo, que creo que es este. Vale, aquí hay un vídeo donde aparecen dos imágenes. No, no, ya, ya. Es el Stugnap, que es un anticarro ucraniano. Ya, pero el Stugnap-P es un misil contra carro guiado por láser. No puede dispararlo desde tan cerca, porque a esa distancia ni se arma. ¿Se arma? Vale, vale. Porque este se puede disparar en remoto, ¿no? Sí, pero claro, no a esa distancia. Normalmente los misiles contra carro, los ATGM... Mira, ahí está el Stugnap-P, creo que en la versión esta, la última. Que tiene su cámara térmica, tiene esa pantalla. Ya no lo miras a través de una mirilla pequeña. Si no que tienes la pantalla, lo puedes ver mejor, eso sí. Luego el Sol, si te da el Sol a la pantalla, pues es más difícil de ver los contrastes blancos y negros, ¿no? Sí, o sea que este no vale para corto alcance. Ese sería otro tipo, sí, para cortar un corto alcance a lo mejor es un RPG o algo. Yo decía, lo decía porque muchas de las críticas que se decían a este vídeo, ¿no? Era que esos ucranianos estaban locos atacar a un convoy tan cerca. Y yo dije, bueno, la única explicación para que disparen de tan cerca es que estén ellos alejados, ¿no? Con este sistema, el Stugnap, que permite disparar desde lejos. Sí, pero también colocarlo tan cerca para eso, es que yo creo que a esa distancia no se arme. Sí, puede que no se arme, sí, sí, sí. A la distancia casi mínima, más que nada por eso, porque está muy cerca, ¿vale? Que a lo mejor cómo se puede disparar a distancia, pues a lo mejor no tiene ese tiempo de armado tan corto. Pero bueno, normalmente los misiles contra carros tienen una distancia a la cual se arman que es de seguridad para que no estalle. Y de todas maneras tampoco te quieres cargar la estación de tiro, el puesto de tiro. Ah, dicen que si puedes repetir el análisis del primer vídeo, de la columna. Espera, que lo pongo de nuevo. Y explica un poquitín si puedes un poco... Mira, a lo mejor ahí, Frank, ahí podemos hablar un poco... Ah, vale, porque el audio del vídeo que has puesto no dejaba, no se escuchaba lo que estaba diciendo. No, no, es que no tenía audio, no, no, no tenía audio, no, no. Ese lo hice yo, le puse música, porque es un montaje con varias escenas seguidas que encontré. Pero lo que a lo mejor quieren que expliques un poco es cómo funciona el sistema defensivo de una columna rusa, si te acuerdas, o algo quieren que expliques así. Yo pongo de nuevo el vídeo para que puedas explicar de nuevo todo. Con la pantalla la voy a hacer lo más grande posible, ¿vale? Ahora. Si, va con retraso. Paso con retraso, un minuto, desde que estamos hablando hasta que veas mi patrón. Vale, básicamente también hay que decir más cosas. Estamos viendo cosas y estamos acostumbrados a ver el ejercicio de uso. Realmente operan en veces en un programa de la pantalla. Podemos decir que su patrón se articula, es una idea que se articula en la pantalla. Pero tiene una estructura cierta, y no se puede tener que ser un plan de la pantalla. Y bueno, ese es un patrón que ha gritado con la idea. Aquí vemos que hay dos carros de compatriotas. Cada uno. Está cubriendo su sector. Y algunos, claro, dirán, ¿por qué no está girado del todo a la derecha, en la torre? Porque si lo giras, si veis que se inclina, o incluso manuales del ejército norteamericano. Veis cómo se inclina en torno a 45 grados. Entonces, pues, cada uno cubriendo su sector, le disparan, unos enfrentan la amenaza, que son los carros de combate, si os fijáis, luego, no sé si veis el vídeo, ahí, salen disparando y los que salen fuera de, digamos, la zona de muerte, ¿no?, donde está la amenaza, que se van hacia el otro lado, a la protección del espaldón ese que hay ahí, ese, digamos, ese murete que hay de tierra, pues, se van hacia allá y uno de los que se va, uno de los transportes de tropas blindados, dispara el cañón de rentabilidad. 30 milímetros, ¿vale? Bueno, si las cuantas de tropas no hay bien un VCI, ¿vale? Porque si tiene un cañón de 30 milímetros es un VCI. ¿Y esta qué sería? ¿Una columna, por ejemplo, blindada, digamos, de una unidad de carros? Lo normal es que fuera, por ejemplo, pues, por su lado, por ejemplo, pues, un pelotón, ¿no?, que fueran los carros por un lado y demás. Lo que estamos viendo es que no están operando como BTGs, sino como, en vez de grupos de batallón táctico, como compañías, a nivel compañía, es decir, unidades mezcladas, unidades pequeñas, ¿vale? Y entonces es por eso que, no sé si están diciendo que no se escuchan. No, es que el vídeo tenía música, pero ya lo quité. Es que lo que pasa es que pueden ir ellos con retardo, no van todos igual en el tiempo. Ya está quitado, ya está quitado. Vale, vale. Lo siento si no se ha escuchado, pero bueno. Pues eso, lo que está diciendo, y se está viendo de que están operando, pues eso, a nivel compañía, pues, mezclado, a nivel compañía, entonces, nos están sorprendiendo los rusos en este aspecto. Sí que es cierto que para combate urbano es mejor, pues, unidades pequeñas, pero, y que, bueno, y que haya ese apoyo. Se supone que la fortaleza del grupo de batallón táctico es que tienes diferentes armas, todas en una misma estructura, y unas serán apoyo a otras. Es decir, no es lo mismo tener, por ejemplo, pues, un regimiento de carros por un lado y demás, que tener un batallón de carros con su apoyo de, o, por ejemplo, sus tres compañías de infantilidad mecanizada, con su compañía de carros de apoyo, con su batería de artillería, otra batería de artillería, con sus, también, de defensa contra carros. Es decir, pues, todo entorno a un batallón, pues, lo que se pretende es que todas esas unidades, de defensa aérea también, pues, se den apoyo entre todas, ¿vale? Entonces, pues, que cada uno con sus fortalezas y sus debilidades, pues, se den apoyo mutuo. Aquí, en lo que estamos viendo... Ah, vale. No, no, es que te voy a preguntar sobre los batallones rusos, un poco, pero sigue y después te lo pregunto. Ah, vale, pues eso, pues, básicamente, pues, lo que estamos viendo es que, al parecer, están haciendo esto, pero más a nivel compañía. Eso sí que tenía yo por ahí algo, pero, uff, me costaría encontrarlo ahora mismo, de haber leído, he leído al respecto de cómo se articulaban, pero es que ahora mismo no... Ah, yo tengo un libro, un libro, que tengo, puedo poner alguna imagen, que vienen los organigramas de las compañías y todo eso. ¿Eso es lo que quieres? No, 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 porque, no sé, no creo que vengan los grupos prácticos a nivel compañía. Pero era, básicamente, eso es lo que... Sí, básicamente, por ejemplo, una compañía, digamos, de esas unidades blindadas, acorazadas, si no recuerdo mal, que eran como tres vehículos y uno más de Estado Mayor, o dos de Estado Mayor y tres blindados, o algo así, ¿no? Me suena, si no recuerdo mal. ¿A qué te refieres? ¿A los grupos de batallón táctico o a...? No, a la compañía, a la compañía de un grupo de batallón táctico, es decir, la forma que tiene esas... Digamos, ¿qué es un batallón táctico, no? Pues empezamos compañía y cómo se va formando. Vale, pues depende. O sea, el grupo de batallón táctico, tú lo puedes articular o en torno a un batallón de infantilidad mecanizada o a uno de carros. Entonces, si tienes uno de carros, un batallón de carros, pues vas a tener una compañía de infantilidad mecanizada de apoyo. Y si no, pues lo tendrías al revés. Espera un segundo, por ejemplo. Ha quedado colgado una cosa aquí. Vale. Bueno, pues básicamente eso. Y aparte de eso, pues lo que está diciendo, el organigrama es flexible, no podemos verlo como una unidad fija. De hecho, en general, las unidades no son fijas, y al igual que la brigada de artillería, ni tampoco ni los ejércitos rusos de general tienen una estructura fija. Así que, por eso, tampoco tenemos de ser cuadriculados con todos estos organigramas. Y menos cuando estamos viendo que están perdiendo tantos. Yo, ahí, en cuanto al organigrama del batallón táctico, bueno, el sistema este, yo, ha habido varias cosas, si me las puedes explicar y rectificar, porque ahí no lo tengo muy claro. Este sistema de batallones lo habían pensado, ¿no?, un poco para las guerras estas de golpes de mano, como una especie de, bueno, digo tax force, porque está formado por varios tipos de unidades. Es como una columna de estas típicas españolas en la guerra de Marruecos, ¿no? Era muy flexible por eso, porque se adaptaría un poco al contexto que se iban a encontrar, ¿no? El batallón táctico para avanzar, por ejemplo, por ciudad sería distinto a un batallón táctico de una zona de montaña, ¿no? Sí, de hecho, incluso los subrañanos tenían por ahí unos documentos que había encontrado de un G, pero más bien al estilo, creo que de reconocimiento o algo así. Sí, era de una estructura bastante rara, un número también menor. Normalmente el BTG tiene unos 800 hombres por ahí. Lo que digo, depende mucho, porque hay veces que en vez de tener una batería, pues tiene tres baterías de artillería, dos reactivas o incluso más, o incluso pueden tener apoyos de nivel brigada o incluso mayores, es decir, no tiene una estructura fija. Entonces, depende de la misión que vayan a desempeñar o de los recursos disponibles en la brigada, porque tengamos en cuenta que se nutren o de la división. Depende de los recursos que tenga esa brigada, esa unidad o división, pues así lo va a tener. También tengamos en cuenta que estos BTGs se supone que son unidades de alta disponibilidad, que se consiguen poner en eficacia rápidamente. Entonces, pues no toda la brigada se puede articular en BTGs. Y lo que había oído, que tenía que ver un poco con ensayos que tuvieron y errores, era el hecho de que se dieron cuenta que estos batallones no eran demasiado potentes y volvieron un poco al concepto de división, un poco de estructura, porque el batallón, si no recuerdo mal, el batallón... Eran las brigadas. Ah, brigadas, eso, que son varios batallones. Sí, es que en 2008 Rusia lleva a cabo una de sus mayores reformas militares de la historia. De hecho, resulta que la lleva a cabo después de lo que podía ser un éxito, que era la operación esta, la guerra de Georgia en 2008. Una guerra que duró muy pocos días, en la cual aplastó al ejército de Georgia, pero sin embargo se dieron un montón de carencias, como estamos viendo aquí en esta guerra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues analizando todas las carencias, aprovechando pues todos los fallos detectados, pues se llevan, se emprenden estas reformas. ¿Qué pasa? Pues que resulta que, bueno, fueron algo polémicas, porque fueron demasiado innovadoras y se ponen la unidad principal, la brigada, ¿no? Se elimina la división, se dejan, bueno, las unidades de aerotransportadas se dejan a nivel división, pero el resto pasan a nivel brigada. ¿Qué pasa? Pues que las brigadas más bien están concebidas, pues para, por su tamaño, ¿no?, por su potencia, más bien para guerras regionales, que era para lo que tenía pensado, pues Rusia en ese momento, ¿no?, pues... Sí, sí, no enfrentarse a la OTAN. Apagar, sí, apagar el fuego de Georgia, no sé qué, pues... Pero, claro, luego se ve, pues, que la situación cambia, sobre todo después de 2014, ¿y qué hace Rusia? Pues Rusia, pues, cambia hacia la división, empieza a meter ya más divisiones. ¿Por qué? Pues porque ya pretende, o pretende, ya, ¿cómo puedo decir?, percibe como a la OTAN como su principal amenaza. Ya no son tantas guerras regionales que, por supuesto, tienen unidades para ello y tienen capacidad para ello, pero también la OTAN, así que cambia hacia la organización de brigada. De hecho, cuando hablamos de eso de los batallones, las brigadas y la división, el oyente tiene que entender que es como en cada ejército, ¿no?, tienen como una unidad que es la mínima para una operación porque se automantiene, se autoorganiza ya sola. Es decir, por ejemplo, a día de hoy, ¿no?, es la división la que puede tomar un escenario de combate y mantenerse. Lo que habían pensado es que era, a nivel de brigada, una brigada podría entrar en batalla sola sin necesidad de refuerzo. Digamos, era algo así, ¿no?, lo que estamos hablando como unidad básica de combate, algo así es el concepto, ¿no? También otro problema de la brigada es que tenían demasiadas unidades, digamos, es decir, tenía muy poco mando para tanta unidad. Entonces, pasaron también al sistema divisional por eso. Eso creo que fue en Ucrania donde se comprobó que se saturaban. Incluso también los BTGs tenían ese problema, creo recordar. El tema de, a la hora de administrar toda la información, tenían bastantes problemas a la hora de gestionar toda la información. Se supone que todo el tema de guerra en red que estaba desarrollando el ejército ruso, que no está todavía implementado, que eso también, yo creo que ha sido uno de los fallos de, no se puede decir de los fallos, porque al fin y al cabo peleas con el ejército que tienes. Y si tienes este ejército, pues peleas con él. Pero los ejércitos, no todas las unidades tienen el mismo nivel, ni de, digamos, de operatividad, ni de material. Entonces, pues hay unidades que están más modernizadas que otras. Entonces, hay unas con unos sistemas de radio más viejos que otras, que no tienen, pues, digamos, esa capacidad de integrarse, ¿no?, pues, de coordinarse, pues, a lo mejor con un apoyo aéreo, con las unidades, con los helicópteros, con la aviación de ataques. Y, claro, debido a, digamos, esos problemas, pues, tal vez es que hemos visto el uso de radios, digamos, por decirlo, para que nos entienda la gente, abierta, de manera abierta. Sí, sí, walkie-talkies es toda la vida que venden en Amazon. Sí, también hemos visto walkie-talkies, pero además de eso, también hemos visto, pues, utilizando, pues, yo no sé si es porque no saben manejarlas y simplemente lo ponían, pues, en frecuencia fija general o no lo sé. Pero el hecho es que se utilizaban, pues, no sabrán utilizar las radios, había muchos conscriptos, no lo sé. Pero el hecho es que estaban las comunicaciones abiertas, incluso se compartía por ahí en las redes sociales, después eran las emisoras para coger y interferirlas, incluso los propios radioaficionados las interferían. Y, claro, era algo, pues, no sé, bastante sorprendente. También es cierto que las primeras unidades que entraron en combate eran unidades, digamos, de alguna manera descatalogadas o con material muy, muy viejo. Hemos visto T-72A. Imagínate un vehículo sin modernizar qué sistema de radio tienen. ¿Qué pasa? Que si tú estás peleando con unidades que tienen material muy viejo y otro muy moderno para coordinarlo todo, es decir, tú al final el eslabón más débil es el que establece casi, pues, el nivel general. Si tienes unidades que no son capaces de utilizar los sistemas más modernos, ¿no?, de radio, pues, obligas al resto para estar comunicado, pues, hasta la altura de los que tienen los peores sistemas. Y entonces, pues, no puedes aprovechar la capacidad de todo. Voy aprovechando que estamos aquí chateando y en el chat hay cuestiones muy interesantes. Una que preguntan arriba, y después voy a ver más que tengo por ahí, y vamos ahí, que es lo que tú querías, ¿no?, un poco conexión con los oyentes. Preguntan, hablando que decías que había gente, unidades de segunda o de tercera, en el caso, por ejemplo, de estas unidades con los T-62, que es cierto que los hay. O sea, aquí vamos dos preguntas, la primera de todas. Estamos hablando de, mucha gente habla de que son gente de servicio militar, que son muy jóvenes, eso lo dijo incluso el presidente de Ucrania, ¿no?, como si en su ejército fuese todo gente veterana, diciendo que hay gente muy joven en el ejército ruso. Pero aquí es algo que me, que ahí tomo la duda, y yo creo que Fran me lo puede resolver, pero creo que es lo que yo estoy pensando. En el ejército ruso, la teoría que hicieron es que los soldados de conscripción de servicio militar no están en unidades solo de servicio militar, sino que lo que hacen es que cada, a ver si me acuerdo bien, cada regimiento tiene dos batallones de profesionales, es decir, gente con contrato, como llaman ellos, y uno que es el de instrucción, que están los de servicio militar aprendiendo. Es algo así, es decir, están dentro de cada unidad y por lo tanto, por definición, si hay unidades de combate de la serie que sea, va a haber siempre algún batallón de gente con servicio militar, ¿no?, en Rataguardia, normalmente. Normalmente lo que se ha pretendido es que a los, los que son de la MIDI, para que nos entienda la audiencia, los que son de la MIDI, no los profesionales, están no en unidades tipo, ¿cómo te puedo decir?, operativas, sino en unidades de apoyo, precisamente unidades donde no se requiere, pues, una instrucción muy alta. Entonces, esto, para que lo tengamos en cuenta. Luego, cuando se crean los BTCs, los grupos de táticos de batallón, se mezclan unidades, o sea, dentro de la habilidad o de la división, de la unidad que sea, se mezclan, es decir, que no son homogéneas, muchas veces, pues, se parchean, porque las unidades no están muchas veces a completo ni derecha, o si menos en el ejército ruso, que tiene bastantes problemas a la hora de completar, pues, los cuadros. Y, de hecho, una de las razones por las cuales no ha asumido todavía un ejército profesional no es principalmente debido a la falta de dinero, sino a la incapacidad de reclutar gente suficiente y de mantenerla en las Fuerzas Armadas. Estaba leyendo ahora los comentarios. He visto por ahí que la guerra electrónica rusa está ausente, ¿no? Ah, eso es lo que te iba a preguntar yo, que eso es otro que en el manual, digamos, de instrucciones del ejército ruso, está en usar la guerra electrónica, dolor. Sí, sí, de hecho, yo escribí un artículo para la revista Ejército sobre la guerra electrónica rusa y, mira, hasta ahora se han visto, al menos, ¿eh? Al menos. Y digo se han visto, eso quiere decir que tiene que haber incluso mayor variedad. No son muchos más, pero hay más sistemas de guerra electrónica. Se han visto al Citel, al Krasuja 4, que este es muy famoso, el LER3, el DUT-BM, el RB531, el Inkauna, ¿vale? Y, bueno, todos estos se han visto sobre el terreno y algunos más. Entonces, sí que se ha visto. Lo que pasa es que, digamos, al igual que tienen los sistemas de defensa antiaérea y no hemos visto que sean muy eficaces a la hora de aplicarlo, pues no sé, la verdad, por qué también están teniendo tanto problema para operarlo. También quiero decir una cosa, y vuelvo a repetirlo, y puede que lo diga alguna vez más a lo largo de la entrevista. Toda la información que nos llega es parcial. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando decimos que la guerra electrónica, pues, no se está viendo muy eficaz, es con lo que sabemos por ahora. ¿Vale? Y todo lo que sabemos por ahora es de lo que nos viene por parte ucraniana. Pero sí que vemos una cosa. El Ucrania tenía, no recuerdo ahora exactamente la cifra, pero tenía un puñado de Bayraktar TV2. Y, sin embargo, los vídeos que se han publicado no llegan tampoco a ese puñado. O sea, no llegan, no sé si sean 10 o 12 vídeos los que se habrán publicado de los Bayraktar TV2 destruyendo unidades rusas. Esto quiere decir que, en todos los días de guerra, por cada Bayraktar con mucho, habrá realizado una misión efectiva. Claro, puede ser también que se los hayan destruido en los primeros ataques o... Los hayan destruido o, simplemente, las pistas donde pueden operar ya no pueden operar desde ahí. Y, entonces, los tengan que trasladar a algún sitio. O, simplemente, la guerra electrónica no les deja operar. O no les deja operar las propias defensas aéreas. El hecho que, es cierto, que Estados Unidos está dando un gran apoyo de inteligencia. Entonces, pues, posiblemente les den, pues, el ORBAT electrónico de Rusia. ¿Qué es el ORBAT? Eso, pues, el orden de batalla, básicamente. Entonces, el orden de batalla, pero a nivel electrónico. A nivel de telecomunicaciones y todo eso. Es decir, digamos, que sabemos que están estos aquí porque se ve la señal electromagnética, ¿no? Sí, es básicamente... Al igual que tú, pues, por ejemplo, establecer un orden de batalla, pues... No sé si veis los típicos organigramas con el mando, como se articula la brigada, o el orden de batalla, por ejemplo, de una guerra, ¿no? De una operación de la Segunda Guerra Mundial, que son muy famosas en los libros de Osprey, por ejemplo. Claro, es que yo soy de esa época. Yo me quedo ahí. Yo soy muy clásico. Claro, por eso lo digo, porque muchos oyentes seguramente lo conocen mejor de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues, tú generas un orden de batalla, pero electrónico. Entonces, tú lo que haces es, identificas los emisores a través de eso. Pues, en este caso, los Estados Unidos, pues, con aviones SIGIN, entonces, pues, determinas la ubicación de cada sistema, también la movilidad de cada uno, porque si se desplaza, por ejemplo, cómo son sus señales, también si puedes coger y saber lo que dicen, si eres capaz de, ya hemos dicho que hayan radios que no estaban encriptadas o que no se utilizaba esa encriptación, entonces, pues, sí que puedes coger y saber lo que están diciendo, saber quién es el mando, establecer ese orden de batalla organizativo, ¿no? Y luego, pues, eso se lo pasas a lo que es a Ucrania en tiempo real, porque eso es lo que están trabajando ahí casi a tiempo real, y puedes establecer, pues, por lo menos, digamos, las rutas de vuelo de los UAV, pues, para intentar, pues, sortear, pues, digamos, las zonas más sensibles, ¿no? No lo sé, esto trazo hipótesis porque, al fin y al cabo, no se puede saber lo que está ocurriendo. Bueno, preguntan más cosas por aquí, bueno, preguntan que tiene que ver con lo que estás hablando un poco de por qué no tienen el aire, ¿no?, o por qué no dominan el aire. ¿Es tan bueno el sistema S3000 y S4000? ¿O es el 300? Espera, espera. Ah, ¿es el 300 o S4000? Sí, 300, 300, sí, sí. Es el 300 y S4000. Lo preguntaban al principio de todo. A ver, el problema es que son sistemas basados en tierra. Por eso, tú, para establecer un buen paraguas antiaéreo o una buena defensa aérea de tu territorio o del territorio que vayas a conquistar, necesitas establecer la defensa aérea tanto en el aire como en tierra. ¿Por qué? Porque los sistemas en tierra tienen, digamos, la pega que no pueden ver, pues, más allá que la Tierra es redonda, aunque hay gente que cree que es plana, pero bueno, habría que ver. Les invito a ver el programa que tenemos sobre Magallanes. Está muy bien. La Tierra es redonda, pues, aunque los rusos utilizan, pues, una serie de mástiles para establecer sus radares lo más alto posible para intentar, pues, tener ese mayor horizonte visual por parte de los radares. Visual no, es el electromagnético, pero, bueno, se le denomina así. Entonces, en vez de ser, a lo mejor, 40 kilómetros, pues, lo aumentas a 75, creo que es. Entonces, a partir de 75 kilómetros, lo que empieza a volar bajo, ya dejas de detectarlo a través de los radares. Si no lo detectas, pues, no lo puedes derribar. Y ahí está el problema. Claro, claro, porque hay que recordar que esto es una llanura completa. No puedes situar un radar en una montaña, en una colina, porque en la zona esta de Ucrania son inmensas llanuras, o sea, que al final... Claro, lo que hacen los rusos es establecerlo en mástiles. Poner un mástil, si puedes buscar ese objetivo, poner el mástil, aparecerán los radares de exploración, pues, cómo se disponen ahí, pues, para tener el mayor horizonte visual y, sobre todo, que esas aeronaves que vuelan a baja cota o misiles de puncero que vuelan a muy baja cota, poderlos detectar lo antes posible. Pero, por supuesto, estos mástiles, pues, tienen una altura determinada y por eso necesitas los AWACS. Entonces, los AWACS lo que hacen es eliminar estas zonas de sombra que no ve el S-400. Antes dije que había un sistema S-400 que se ha visto por imagen con satélite a 50 kilómetros de la frontera con Ucrania. Esto quiere decir que a unos... creo que eran 75 kilómetros a partir de cuando ya deja de detectar lo que está atrás del suelo, los radares, ¿no? Como el del S-400. Pues, pongo que a 25 kilómetros ya ahí ya el radar ya no sabe lo que ocurre a atrás del suelo. Ya pueden volar los Mi-24, los drones, lo que sean, pero, bueno, tampoco vas a utilizar un S-400 para derribar un dron, aunque sí que, como se actúa en red, sí que le puedes pasar esa información a otros sistemas antiaéreos para que los derriben, que estén mejor posicionados y que tengan, sobre todo, pues misiles más dedicados a eso. Pues, básicamente eso. Los S-400 no es que sean ineficaces, sino que nos han creado una imagen ficticia cuando nos ponen esas burbujas o esos mapas con un rebondel y nos ponen 400 kilómetros ni siquiera. Es el alcance del S-400 actual porque no están todavía desplegados en servicio por el nombre de los misiles que alcanzan 400 kilómetros, y que están dedicados a blancos aéreos de alto valor como AWACS, aviones cisterna, pocos maniobreros porque son misiles muy grandes, pero esto nos han dado una imagen totalmente irreal de las capacidades del S-400. El S-400 no derriba aviones a baja cota a esa distancia, sino a alta cota. Sí. Tenemos después, lo que comentabas muy bien tú antes, el tema de que Abuelo Rasante entra en juego todos los mapas, esos Stinger, todos esos sistemas antiaéreos portátiles, aquí es cuando me entra a mí el tema, ¿no? El acierto que se está viendo ahora, y yo en el primer día de combates puse una foto de un soldado, justo en la portada de este programa, puse un soldado ucraniano con un tow, creo que era un tow, sí me parece, y no, el tow no, el modelo es de sueco, el SA, no sé qué, el sueco, no me acuerdo cómo se llama. El que dieron los ingleses, el que los ingleses regalaron la... ¿Cuál? El sistema anticarro que dieron los... ¿El qué? Ah, el N-L-A-U. ¿En el A-U que es sueco, no? O-N-L-A-U-E-W. Eso, vale. Pues uno de ellos, y yo me preguntaba el primer día, ¿no?, cuando se veían imágenes de Ucrania que no estaba preparada para la guerra, no tenía lo que ya tiene ahora en las ciudades, ¿no?, que tiene barricadas, tiene barreras anticarro, ya tiene un sistema de defensa más o menos racionalizado, yo echaba de menos los sistemas antitanque o anticarro portátiles, que se están viendo, ¿no?, digamos, para la población normal, ¿no?, como un acierto de la OTAN dar tantos miles de anticarros, porque al final ese arma, yo creo que ahora tú como experto me lo puedes rectificar o si lo es oportuno, es un medio para equiparar las fuerzas, ¿no?, es decir, un soldado de infantería armado con un sistema low, un tow o un hablen o lo que es, un sistema anticarro eficaz, puede equipararse a una unidad blindada, ¿no?, es decir, al final equiparas un poco la diferencia, ¿no? A ver, lo que se hace es, tú cuando tienes una gran asimetría respecto al poder militar, de poder en general, poder, o sea, el concepto de poder militar, estaba claro que Ucrania no podía plantear una estrategia simétrica contra Rusia, porque la iba a perder, es decir, llevar los carros de combate a campo abierto para enfrentarse batallones contra batallones y demás, hubiera sido un disparate plantear ese tipo de estrategia. ¿Qué es lo que hace, pues, alguien listo que tiene, pues, un, digamos, el balance de fuerzas va totalmente en contra de él? Pues, seguir una estrategia, pues, asimétrica, es lo que está haciendo Ucrania. Lo mismo que hacen las guerrillas, pero a un nivel diferente, pues, en este caso estamos hablando de un estado que sigue una estrategia asimétrica. Plantea la guerra, pues, en las ciudades, por supuesto, todo conlleva que las ciudades van a ser destruidas. La gente dirá, ah, pues, que no peguen en las ciudades. Pues, no me invalas. Esto es así. Es decir, yo defiendo mis ciudades para que no me las invalas, porque tú eres el agresor. Por supuesto, al plantear la defensa de las ciudades, pues, el enemigo las va a destruir, porque no tiene otro remedio que coger y atacar esas ciudades. Ya lo hemos visto lo que ocurrió, incluso, Estados Unidos, con municiones ya de precisión, pues, que tiene que destruir las ciudades, que era un nivel de destrucción bastante alto, en Mosul, en Trata. Entonces, pues, planteas esa defensa de las ciudades, donde el enemigo, por muy poderoso que sea, las fuerzas se ven, digamos, equilibradas. Y también, pues, todo esto golpe de mano, este golpe a ir a huir, tender emboscadas, pues, sigue una estrategia asimétrica, que era la que le conviene a Ucrania. Ucrania se hubiera seguido, por lo que digo, plantear un tipo de guerra, pues, que no le conviene. Por eso también hay que descubrirse, no tanto ante, digamos, cómo se pretende sacar la incompetencia rusa, sino ver que los subpraneros están siguiendo una estrategia bastante buena, eficaz y adaptada a sus posibilidades. Las ciudades lo que hace es que fragmentan el combate, debido a que una ciudad, pues, las calles, los edificios, dentro de los propios edificios, pues, los combates, pues, se vuelven, pues, en espacios muy compartimentados, donde el poder de la unidad, pues, se fragmenta en unidades muy pequeñas, donde los mandos inferiores, nivel sargento, teniente, donde aquí, por ejemplo, el tema de los suboficiales, pues, Rusia lo lleva algo mal, ¿no? No tienen tanta experiencia, no llevan mucho tiempo con este tema. Y, bueno, pues, ahí es donde necesitan una gran preparación, grandes dotes de liderazgo a estas líneas. Y esto es lo que pretende, pues, conseguir, pues, los ucranianos, poder ir y equiparar este diferente poder gracias a lo que te proporciona una ciudad. Sí, sí, sí. Que son un escenario muy, muy complejo de combate. De hecho, Fran, tengo un pequeño programa hecho por mí, basándome en un artículo de un colaborador de Bellum Artes, que lo hizo hace tiempo para el blog, que se llama Combate Urbano, el escenario bélico más complejo en el que atrás... ¿De Jesús Román puede ser? ¿De qué? ¿De Jesús Román? No, es de Lucas Bayar, un chico catalán que es soldado del ejército de Israel. Y hizo un análisis con su manual, digamos, de combate, y describe cómo es la táctica de combate israelí. Pero yo lo usé para un poco explicar todo el combate urbano, lo que es. Lo recomiendo a la gente que lo escuche. Fue un breve directo que hice yo en solitario, algo poco habitual, pero ya llevo dos con este conflicto, por lo tanto, a lo mejor me animo a hacer más. Fran, hablando un poco del combate urbano, ¿no? Es decir, aquí vemos que estamos yendo a un escenario, ¿no? Que los rusos lo conocen bien por Grozny, ¿no? Las dos batallas de Grozny, la primera batalla en la que metieron la pata y entraron sin tener en cuenta el escenario complejo de las ciudades, ¿no? Un poco confiados entraron y sufrieron una gran pérdida. Y la segunda opción, que fue la segunda batalla de Grozny, que es la de destruir la ciudad, digamos, desurbanizar, ¿no? Es decir, es un concepto que los israelíes lo hacen de otra manera, menos fuerte, pero los americanos también lo hicieron un poco en versión fuerte, ¿no? Es decir, tú intentas bombardear la ciudad, la asedias durante un tiempo, ¿no? Entran en juego estos corredores humanitarios que estamos viendo, por ejemplo, en Mariupol, ¿no? Que estamos viendo cómo se desaloja la ciudad. Se desaloja porque se va a entrar, ¿no? Es decir, los ejércitos, el defensor se está quedando solo, o relativamente solo, porque siempre quedará algún ciudadano civil por ahí por medio. Y el enemigo quiere que salgan los civiles también para no pasar, digamos, a crímenes de guerra, no pasar a ser vistos como un agresor, digamos, un loco, ¿no? Es decir, eso está dentro de la dinámica de un asedio en la ciudad, ¿no? Vaciarla de civiles y entrar, ¿no? Sí, pero también se puede hacer lo contrario. Es decir, evitar, como hemos visto en algunos casos que se han denunciado y más o menos con pruebas bastante, digamos, sólidas, de evitar que salgan los civiles porque si hay la suficiente cantidad de civiles, acaban con los recursos. Eso también, no, no. Eso, claro, si se preguntan a los romanos, lo hicieron varias veces. Claro, entonces eso también lo estamos viendo aquí. También estaba viendo por ahí alguien que decía que los escudos humanos también son muy útiles a los del Azov. Vale. Azov, el regimiento Azov es un regimiento. El ejército ucraniano es, digamos, bastante numeroso como para coger y satanizarlo a través de ese regimiento u otro de voluntarios donde sí que es verdad que hay bastante gente de ideología extremista. No voy a decir las palabras porque no vayan a ser que te capen el vídeo. Sí, estoy acostumbrado. Pero bueno, ya sabemos de qué tipo es. Sí. ¿Listo que plantan los sistemas de artillería en ciertas zonas? ¿O que incluso se pueden dar el caso que hayan utilizado escudos humanos? Cierto, se puede dar, pero no es algo generalizado que los suprayones están utilizando de manera masiva escudos humanos en plan estrategia como ejército. Entonces, que por un regimiento que está en una zona localizada cojas e intentes satanizar a todo un ejército, cuando el ejército agresor de una guerra totalmente ilegal injustificada es el ruso, pues no... Es decir, aquí puedes utilizar el tipo de discurso que quieras, pero el que está revisando una acción totalmente ilegal es Rusia. Y yo recuerdo que siempre se utilizaba el tema de, no, no, los rusos están operando en Siria, pero con el permiso del gobierno sirio. Siempre todo muy legal. Y ahora de repente la legalidad nos da igual. Porque cuando Estados Unidos interviene, en Siria no es con el permiso del gobierno sirio. Bueno, pues tanto que os gusta la legalidad, cuando se viola la legalidad, recurrirse a argumentos geopolíticos. No, no, es que necesite un estado colchón. Bueno, vale. También Ucrania necesita también garantizar su seguridad, pues que invada Rusia, ¿no? No, eso puede ser. Claro, no puede. Entonces, al fin y al cabo, lo que vemos es que quien tiene mayor fuerza hace recurso de ella. Es decir, nos volvemos realistas, digamos, lo que hacemos es simplemente utilizar el poder para conseguir nuestros objetivos, saltándonos toda la legislación internacional. Entonces, pues no critiquemos cuando otros la hacen. Y ya está. Entonces, utilicemos argumentos geopolíticos, por decirlo de alguna manera, que es el término que está ahora de moda, para justificar cualquier tipo de acción que es ilegítima o ilegal. Pero bueno, yo simplemente quería coger y hacer este inciso porque veo que empiezan, pues, cierto argumentario para apoyar crímenes o apoyar... El Regimiento Azog existe y es cierto que son de ideología... Bueno, no creo que me censuren. Bueno, del Tercer Reich y del Cuarto, eso es cierto. Y eso existe. Es indiscutible, pero bueno, no argumenta que toda la nación sea... Y de hecho, lo que se nos olvida a muchos es que Zelensky es judío y descendiente de un superviviente de Auschwitz. O sea, por lo tanto, el cuidadín... Bueno, pero es un argumentario. Yo parto de que es cierto el Regimiento Azog. Es cierto que hay cierta simpatía, bueno, por esa ideología, en Ucrania, desde la Segunda Guerra Mundial, eso es cierto. Pero es cierto también que es la respuesta que tiene Ucrania a su agresor, ¿no? Es decir, su enemigo eran los soviéticos y, por lo tanto, su aliado era el polo opuesto, ¿no? Es decir, eso es cierto. Y es indiscutible que la historia existe. Pero también es indiscutible que Rusia usa el término nazi como en España se usa el término fascista muy generalizado. Es decir, todo el mundo es fascista y el que no es igual que tú es fascista. Pues en Rusia, el que no es igual que tú es nazi. Y es así. En la ideología, digamos, en el discurso soviético es así. Porque fue su gran guerra patria, ¿no? Su gran guerra... A mí tenemos que ver, claro, el tema de percepciones. Es decir, para un ucraniano, el mayor enemigo, pues, sería, pues, Rusia con el tema del olodomor. Es decir, que a lo mejor para ellos, es decir, muchas veces, a lo mejor para un, no sé qué país puedo decir ahora mismo, pero para países para los cuales la Alemania nazi no fue una amenaza, pues no lo sienten como... No, en América Latina, por ejemplo, no tuvieron esa amenaza y por lo tanto no lo consideren como algo malo en per se. No lo tienen como algo tan malo como en Europa, porque sí que se vivió la guerra y todo el tema del holocausto, al igual que el concepto... Es que tampoco quiero decir mucho la palabra por el tema de... Sí, 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 no, diga, no. Usa... Para un judío, un israelí es mucho más fuerte que para un, no sé, un brasileño a lo mejor, que al fin y al cabo era un conflicto que le pillaba lejos y a lo mejor ellos tienen otros problemas y otras prioridades. Entonces, también es todo el tema de percepciones, ¿no? De historia, de cultura, pues... Mira, de hecho, mañana, mañana, miércoles 15, tengo un programa con Carlos Caballero Jurado, que es un historiador muy conocido, tiene unos... bueno, tiene un libro sobre la impresión azul, que es el más... el referente, ¿no? Y después tiene un libro, ya hace tiempo, sobre el tema de los voluntarios ucranianos en las UAF-NSS. Y mañana vamos a hacer un programa que va a tratar de analizar Ucrania en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar sobre los partisanos ucranianos en el ejército soviético, vamos a hablar también del nacionalismo, y vamos a hablar un poco de esa... bueno, de esos voluntarios de las UAF-NSS. Es decir, el que quiera saber más sobre el tema de la historia de Ucrania, le aconsejo este programa, y también el que... voy a aprovechar para hacer más publicidad, porque es interesante que sepáis lo que viene esta semana. Tengo otro programa, el jueves, el 17, la guerra de independencia en Ucrania, nacionalismo versus revolución, con Rubén Villamor, que tiene un libro sobre el ocaso del imperio ruso, y analizamos cómo surge Ucrania como nación en un proceso de guerra civil contra... bueno, contra los gocheviques en 1917, y después cómo viene la creación por Lenin de Ucrania, del Estado, digamos, de la República Socialista Soviética de Ucrania, y cómo después trataremos a mejorar algo del Orodomor, y veremos un poquitín el tema de lo que para los ucranianos es, y para la gente que conoce el Orodomor, es uno de los mayores genocidios de la historia, que hay gente que lo niega, pero también hay gente que niega el holocausto nazi, o sea, que, bueno, por lo tanto, que haya gente que niegue una cosa significa que no exista. Pues, tienes tu razón, que lo del Orodomor para ellos, para los ucranianos es lo peor, por lo tanto, lo demás... Claro, para un español, pues, que no sabe la mayor parte ni lo que fue, pues, no es algo que le importe mucho, la verdad. Entonces, pues, básicamente eso. Mira, un tema que me gustaría también tocar, que lo tengo por aquí apuntado, es el tema de los mapas también, que se utiliza mucho a la hora de compartir los mapas de conquista, lo que ha conquistado Rusia... Vale, de hecho, iba a ponerle uno. Critícalo y después... Sí, pues, nada, pero... No, básicamente, el tema de los mapas. Muchas veces la gente se piensa, pues, que las zonas que están sombreadas, ¿no?, que están las tropas rusas, como que son zonas de control, bajo control ruso, o que incluso esas ciudades que están bajo la zona sombreada, pues, que están bajo control efectivo ruso, o que tienen una administración prorrusa ya instalada, y que hay un gobierno efectivo de Rusia. Y, vamos, todo lo contrario. Es decir, son zonas... De hecho, hay un mapa que me gusta mucho, que es de Nazan Traser, creo que se llama, que lo que te ponen son las líneas de avance del ejército ruso. A ver, también siendo justos, porque también a mí me molesta que esto se haga con los mapas... Es decir, que se abre de esto ahora, cuando hace la invasión rusa, y luego no se haga, pues, con otros tipos de invasión. Claro, justo, justo, sí, sí. Porque todas, ¿eh? Y de esas. Ya, ya, sí, sí. Porque esto vale para cualquier tipo de mapa. Es decir, mapas de la Edad Media, por ejemplo, los cuales te ponen como si fueran las zonas de control, de fronteras, líneas como rígidas, cuando en la Europa de Medieval las fronteras no eran ni nítidas, ni nada. Entonces, no es como ahora, que la verdad, pues, que el Estado, pues, sí que las fronteras están bien delimitadas, donde se ejerce la soberanía nacional y demás. Pero esto no se puede trasladar a un mapa de invasión. Lo que se puede coger es poner las rutas de avances, e incluso en esas rutas de avances no son rutas seguras, donde se estén embotadas los rusos. Entonces, no son zonas bajo control. Que no pensemos que porque veamos mucho rojo, que es como se pone normalmente a la zona dominada ahora por Rusia, son zonas bajo control ruso. Son, más que nada, para que se entienda esto. Sí, sí, que puede haber guerrilla por detrás. Claro que sí. O sea, no son zonas bajo control efectivo. Son simplemente, pues, zonas por donde ha pasado el ejército ruso, por donde está pasando y donde, por supuesto, van a recibir embostadas y demás, incluso ciudades que en un momento tiene, o pequeñas poblaciones que tiene Rusia y que de repente las pierde con muchísima facilidad. Es decir, que hay que tener cuidado, o por lo menos tener este concepto en la cabeza, que los mapas no son líneas sólidas de control, de control efectivo, ¿vale? Y esto vale tanto para el caso ruso como para cualquier tipo de invasión que veamos en el futuro, ¿vale? De hecho, yo voy a poner un vídeo para la gente que lo está viendo en YouTube. Es del Institute of War of the... No, Institute for the... Study of War. Bueno, Instituto del Estudio de la Guerra. Yo sé mejor en inglés leyéndolo. Voy a poner el vídeo, porque yo lo quería poner un poco para que lo comentases. Lo vas a ver un poco con retraso. Este instituto, para mí, es el que hace los estudios más serios, pero teniendo en cuenta un poco lo que estamos hablando, de que son mapas de avance, digamos, relativo. Por detrás puede haber claramente... Emboscadas... Emboscadas... Avances en carretera que se dejan los trozos de carretera muertos. Eso hablaremos después un poco, que quiero hablar del tema. Estás viendo el mapa, ¿no? Los mapas, más o menos. La evolución. Aquí se ven los famosos cinco dedos, ¿no? El que avanza desde Crimea, el que avanza desde el Donbass, que ese no avanza casi nada, por cierto. El de Donetsk y Lugansk. Avanzó un poco hacia Mariupol, pero muy poco. El que entra por Kharkov, que se está parado, yo creo, desde el principio de la guerra, desde el segundo día. Y los dos que entran, ¿no? El que entra por el norte de Kharkov, dirección a Kiev, que es como una mano, ese sí que avanza mucho. Y los que avanzan por Bielorrusia. Pero llevan bastante tiempo, digamos, no sé si es la sensación que tengo yo. Claro, hay que ver después cómo es el combate en esa zona y... Bastante estancados los frentes, ¿no? Yo creo que llevan cinco días sin moverse. Ya, tampoco son muchos días de guerra. Al final, lo que digo, hemos subestimado posiblemente todos el poder militar ucraniano, la capacidad de, digamos, de aplicarlo, no tanto de tenerlo, porque es cierto que no se puede comparar, pero de aplicarlo inteligentemente, de seguir una estrategia asimétrica que ha hecho que a Rusia le esté costando bastante avanzar. Pero estamos hablando de un país que es más grande que España y que no es fácil tomarlo con gente que tiene una gran reserva de gente experimentada en combate. Estados Unidos ha hecho una labor de construcción de institución militar bastante buena, de entrenamiento, no tanto de invertir en armamento, sino ese dinero, invertirlo en crear un ejército de papel, como muchas veces vemos en los ejércitos árabes que tienen muchísimo material, pero luego se derrumban con muchísima facilidad, como en el caso de la guerra con Israel. Sino ejércitos, digamos, eficaces, capaces de trasladar, es decir, con pocos recursos, crear un poder militar bastante grande. Sí, claro, a lo mejor Estados Unidos y la OTAN ya sabían que en un enfrentamiento tradicional de unidades blindadas, contra unidades blindadas, Ucrania no tendría la capacidad de hacerlo. Entonces ya partieron. Pero no solamente eso, el problema es que ni Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos, ni Reino Unido, ningún país quería enfadar a Rusia. No, también, justo, sí. Cualquier tipo de armamento que ellos consideraran como, digamos, sensible, lo iban a... podía escalar. Entonces, como ellos no querían provocar a Rusia, pues les mandaban entrarles contra batería bastante malos, limitados, entonces, pues, armamento, digamos, para un estilo de guerra simétrica que, al fin y al cabo, pues que se subestimó bastante. Entonces, pues... Por ejemplo, la industria armamentista ucraniana, ya que estamos hablando un poco de cómo se fue creando este ejército que ahora está a la defensiva y lo está haciendo bastante bien, para lo que podíamos pensar que iba a durar ante un ejército tan pavorosamente aplastante como el ruso, ¿no? Yo veo que tiene unos vehículos que me llaman la atención, te voy a decir, y poner en imagen, ahí se los encuentro, y ahora estoy aquí hablando sin las fotos, pero no, las tengo, las descargué. Aquí está. El Kozak, es uno de ellos, es un blindado que es, digamos, de cierta calidad porque los rusos lo cogieron y lo están usando ellos. Digamos, están usando vehículos el Kozak, que es un vehículo ucraniano, tipo así, de estos de medio camión, blindado, antiminas y... Sí, es un M-Rab. Esos, ¿no? Y después otro, que es el... que es parecido, el Varta, que este me suena que hasta en Marruecos quiso comprarlos, ¿no? La verdad que, a ver, la industria ucraniana, la industria militar, tiene muchas... la verdad que me viene con bastante... Ah, vale, ahora lo estoy viendo, sí. Vale, sí. La industria ucraniana, la verdad que, hacia y a cabo, todo el tema, por ejemplo, de grandes motores, ¿no? motores para grandes navíos, también temas de sensores, de hecho, había un proyecto de misil, no me acuerdo cual era, de largo alcance, en los cuales, quien se ocupaba del sensor, de la cabeza buscadora, era Ucrania, esto fue hace ya bastantes años, cuando todavía había buenas relaciones entre Rusia y Ucrania, y la verdad pues que eso, porque había bastante colaboración y tenía una industria pues más o menos heredera de la Unión Soviética y que no era mala, pero sí que todo el tema de la corrupción, falta de transparencia y demás, también el tema de la guerra, falta de peligros, de la crisis económica, pues muchas veces estas industrias se nutren sobre todo de peligros interiores y luego, como no tienen capacidad para muchas veces innovar, pues bueno, se quedan estancadas, pero bueno, para hacer proyectos que no son muy arriesgados, tenerlos en la mente, como un MRAP, como el que estamos viendo, pues o seguir fabricando lo que fabrican, pues si con muchas veces componentes foráneos, pues bueno, pues lo pueden hacer. Tenemos el VTR4, que hoy salió un vídeo bastante curioso combatiendo con su cañón de 30 milímetros, es como si fuera un VTR90, pero más grande, no sé si hay alguna imagen, y tiene un cañón, con su cámara térmica y se ve pues disparando a un carro de combate, creo que era, ruso, y salía pues... ¿VTR4? VTR4, sí. Y luego disparando a un BMP2 o algo así, creo que sería, y lo destruía, pero bueno. Te lo pongo aquí, es un vehículo, sí, que es blindado tipo BMR, pero tiene ventanillas grandes, es un megamate. Sí, tiene ventanillas, sí. No sé si se pueden tapar, creo que se podrían tapar con algún, tenía, para poderlos, porque al fin y al cabo, si estás en una zona donde esperas que hay mucho fuego de fusilería, pues para evitar que te lo, que te destrocen los cristales blindados, aunque estén blindados, un impacto hace que se resquebraje y entonces pues, la visibilidad se reduce bastante. Entonces, para luego utilizarlo, seguir utilizando, pues lo suyo es que lo tapes. De hecho, algo que me está dando atención, Frank, es en el tema de esta guerra, claro, es porque al final los ejércitos se parecen bastante en los vehículos que tienen, digamos, bueno, la herencia soviética, ¿no? Se parecen bastante los camuflajes, a lo mejor, aunque hay, no hay una tendencia a ser de la OTAN, pero sí que, todavía, todavía ese proceso no se realizó y hay mucho uniforme tipo un poco ruso, ¿no? Un poco, el camuflaje es distinto y al final me llamó la atención que toda la mimética que es el objetivo de todos los camuflajes militares, en esta guerra se está rompiendo con los brazaletes amarillos y azules de los ucranianos, blancos y rojos de los rusos, ¿no? Es decir, al final, tanto obsesión con el camuflaje y lo están rompiendo para evitar el fuego amigo, ¿no? Bueno, y las marcas de invasión que, bueno, es habitual, ya lo hizo los aliados en el desembarco de Normandía, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Es decir, toda la obsesión que hay por el camuflaje y al final se rompe al drede, ¿no? Sí, porque a veces pensamos que la labor de un infante está, no sé, pues oculto en, no sé, entre la maleza y demás y, bueno, muchas veces están realizando, pues, combate urbano en el cual, pues, ahí el camuflaje, juega una labor menor y entonces es más importante no matarse entre, como utilizan un armamento muy parecido, incluso los camuflajes tampoco difieren demasiado, utilizan todos el pixelado, sí que el ucraniano es más claro, pero hay también otros tonos un poco más oscuros, es como un multicam, entonces, ahí está el ucraniano, entonces, pues, también llevan vehículos muy parecidos o iguales, entonces, aunque lleven un mimetizado diferente, se pueden confundir, entonces, lo suyo es, pues, eso, pues, pues, coger e intentar evitar, vean, seguir más lejos, la mayor parte de la baja de la coalición de 2003 fueron por fuego, amigo, y eso que la coalición utilizaba sistemas mucho más modernos de identificación de enemigo-enemigo que utilizan en Rusia-Ucrania, que son simplemente, pues, una pintada que no sirve mucho tampoco para el espectro térmico, ¿no?, para el espectro de infrarrojo, es decir, cuando estás combatiendo de noche, pues, seguramente, eso no se verá demasiado. De hecho, esos sistemas de evitar fuego amigo, hay también sistemas electrónicos, hay sistemas incluso de luces estortoscópicas y todo eso, es decir, se puede ir más allá que pintar un lateral de un carro, ¿no? Sí, se pueden utilizar, por ejemplo, paneles térmicos como utilizaba la coalición en el frontal o incluso incorporado casi dentro del, o sea, por encima, la verdad que apenas se diferencian, el Abrams si ves como si fuera una especie de recuadro, en los laterales es como una placa como si fuera así como una persiana y son térmicos y entonces tú en el espectro infrarrojo cuando estás mirando por una cámara térmica ves como si fueran dos cuadrados pues de un color totalmente diferente, si lo estás viendo en blanco, por ejemplo, o se ve el carro de color blanco por el calor, por ejemplo, pues lo verías pues de un color digamos más oscuro, entonces eso permite pues diferenciar a los carros de la coalición de los que no lo son. Sí, he buscado alguna imagen, ¿no? Vale, intenta buscar IFF panel Abrams Termal y luego Termal, ¿vale? Para que te aparezca en la visión térmica. IEEFF No, no, IEEFF que es la interrogación del enemigo, ¿vale? IEEFF Sí. Panel Panel Abrams y luego Termal, ¿vale? Termal, DH y bueno, Sí, ya la tengo, ya la tengo, sí, tengo una, tengo una, ya está. Vale, perfecto. Pues bueno, esos son sistemas, luego también a través de la radio se pueden hacer también interrogaciones de amigo-enemigo por si alguien tiene una radio, por ejemplo, capturada y está pues dentro de la malla, es decir, pues los sistemas de radio pues tienen sus medidas. Tenemos, vamos aquí, cosas que hablan, la importancia que tiene por ejemplo la artillería, les preguntan aquí si nos machacan los rusos con artillería, realmente la capacidad artillera que tiene Rusia superaba, yo creo que, claro, ese tipo de proyectil que podemos considerar tonto, el proyectil artillero ruso es parte de su doctrina ya desde la Unión Soviética como el arma, digamos, de apoyo a la infantería, es decir, la infantería en Estados Unidos se apoya desde el aire, en penetraciones porque tiene mayor alcance, pero los rusos confían que las unidades de artillería avancen cerca de las unidades de infantería y le hagan un apoyo de como un alcance de 50, 100 kilómetros, ¿no? Como fuego de cobertura, ¿no? Pues la artillería para Rusia es fundamental, es decir, no solamente pretende dar un apoyo a la unidad como podemos pensar que ocurre pues en ejercicios occidentales, dar apoyo a artillero, sino que tiene capacidad de crear efectos pues similares a lo que puede tener pues una unidad de carros, aniquilar una unidad, destruirla, ellos tienen distintos métodos, tienen cuatro métodos, los cuales ellos barajan pues la, el índice de bajas que han causado, ellos utilizan pues una serie de tablas matemáticas dependiendo pues eso del tipo del terreno, la duración de fuego, el tipo de, la necesidad de proyectiles y todo eso pues creo que se llaman homogramas en los cuales pues calculan si han aniquilado el 70, 60% del objetivo, entonces pues basándose en esto, en estos cálculos matemáticos, pues entonces ellos creen que ya han aniquilado al enemigo, entonces avanzan sobre él, entonces ahí vemos porque la artillería juega un papel pues bastante, bastante importante, mucho más importante que aquí. Los alcances que me estabas diciendo, pues sí, la verdad que han, los últimos desarrollos de cohetes son bastante, de bastante mayor alcance, incluso guiados, pero también es cierto que la capacidad de producir municiones de Rusia no es la misma que la de Estados Unidos, entonces, aunque tengan estos cohetes disponibles, la mayor parte no van a ser nuevos, sino de los arsenal más altos. Y al igual que, por ejemplo, yo cuando escribí el artículo sobre la artillería rusa, también yo la escribía hacia un futuro, es decir, no está bien escribir, sobre todo cuando está haciendo un análisis de las capacidades de un ejército, escribirlo respecto al pasado, algo histórico que no tiene ningún tipo de, digamos, de validez, por lo menos cuando quiere saber de las capacidades de un ejército, sino hacia dónde va también, y entonces pues yo hablé un poco de la guerra entre Rusia que todavía no está implementada y, por supuesto, tardará y viendo el posible desastre económico que le va a llevar a Rusia, pues la verdad que le va a costar bastante más porque el implementar todo este sistema de guerra entre a través de nuevos sistemas de radio y demás, de cables, de ordenadores personales y todo esto pues le va a costar muchísimo dinero, así que posiblemente se retrase toda esta innovación que a lo mejor en cinco años por lo menos sí que hubiera estado implementada en algunas brigadas y lo hubiéramos podido ver por lo menos pues si estas brigadas con las que contaban o este sistema si era más eficaz o no. Yo tenía noticia que en 2021 creo que era, pues se habían utilizado a nivel brigada en un ejercicio militar pero no estaban implementados o sea, no estaban en servicio simplemente todavía pues pruebas. Luego aparte de eso lo que digo, la brigada tiene también la capacidad de maniobra de fuego que es un concepto ruso que es cuando la tía pues no cambia de posición y más con los nuevos avances que tienen de sistemas de posicionamiento por satélite y demás pues que le permite pues hacerlo con mayor rapidez y eficacia pero sin cambiar la posición lo que hace es que reorienta el fuego dispara en un sitio y luego va de objetivo a otro o hacia una línea o un eje de avance del enemigo o un sector y entonces pues lo que hace es que los efectos de la destrucción del fuego de artillería pues van maniobrando para lograr un efecto parecido a lo que a lo que conseguiría una fuerza de maniobra ¿no? Entonces pues son conceptos rusos propios de su artillería ellos tienen brigadas de artillería potentísimas brigadas reactivas como le denominan a las de cohetes una capacidad bestial de destrucción o sea que la verdad que no estamos viendo tampoco todo el potencial porque una ciudad como no pues pues causaría un destrozo demasiado grande para lo que sería pues pero bueno esto también lo podría hacer cualquier país es decir no todos los países usan todo su potencial a la hora de intentar conseguir objetivos no no porque ahí está el hecho de solo amenazar que lo tienes claro en estos las armas famosas termobálicas que también en Estados Unidos tiene alguna parecida también es un arma super potente que lanzaron ya alguna pero claro yo no quisiera ver una tormenta de baterías no sé si la batería no me acuerdo el nombre yo soy muy malo para los nombres hay una que tienen que es capaz de lanzar casi 800 poliestiles en una tanda en batería una batería regimental de estas creo que dime el nombre de esta que es un oruga que tiene cohetes encima los TOS los TOS los TOS eso es eso es no esos son de no pero esos no son no no se articulan así son que le llaman lanzallamas esos van en las unidades NDQ y no este ese que te puse en la imagen no no ese no es esos van en las unidades NDQ eso no eso no va en brigadas es decir de actillería va en unidades NDQ ¿el de termobáricas dices no? sí lo que lanzan son la mitad del cohete es calveza termobárica y eso están hechos simplemente para a corto alcance para asedios para acabar con posiciones fortificadas del enemigo las armas termobáricas tienen pues un efecto de crear unas ondas de presión muy potentes y durante mucho tiempo entonces ese tiempo y esa potencia hace que se multipliten los efectos y en ciudades por ejemplo o gente que está escondidos en cuevas o en trincheras y demás pues hace que aunque estés en un breve coveco entre la onda expansiva y te reviente creo que encontré la foto TOS ¿no? TOS guión 1 buratino ese que tengo justo el que tengo el que tengo sí, sí, sí y ese es el que tienes ahora pongo la foto otra foto que encontré que está con todo el arsenal metido si no tienes el nombre porque hasta que me aparezca sí, va a tardar un poquitín sí, sí voy a ver si hago una pregunta más de las que están haciendo hablan de lo de Kiev si van a entrar yo creo que lo que van a hacer es una serie pues intentar entrar y si no pueden están intentando tienes por ahí tienes por ahí un vídeo que también se puso como ejemplo de incompetencia rusa al igual que el que hemos visto antes el vídeo ese que no creo que se haya escuchado en el análisis no, sí, sí, sí al final quita el sonido vale pues hay hay otro vídeo en el cual se ve como una columna de carros de combate en una avenida y que empiezan a caer como proyectiles de artillería ah, y sé cuáles sí, sí no sé si lo tengo espera, eh sí, sé cuáles sí, sí, sí vale pues ahí de hecho solo estaba hablando el otro día con Guillermo Pulido ahí se ve ahí se ve bajar la infantería y todo de los carros y tal sí, sí, ahí claro, se dice no, la incompetencia rusa no, lo que pasa que es posiblemente era uno no se sabe muy bien qué tipo de unidad pero posiblemente ellos pensaban que iban por una zona segura por eso iban así de esa manera y bueno pues recibieron un ataque de artillería pero porque te ibas aislados lo que pasa que claro te cortan el vídeo te lo montan de tal manera que parece que han aniquilado la unidad entera y creo que hubieron dos bajas o algo así es que no lo recuerdo ahora pero el hecho es que si acaso eso lo que muestra es la incompetencia ucraniana que tienes una columna entera y nada más que tienes una pieza de artillería una porque si no no se pica esa poca cadencia disparando contra contra esa columna y apenas destruyen ningún objetivo o sea ningún vehículo esa columna tendría que haber sido destruida y estaba cerca no me acuerdo la población que está de este de Kiev ahora el nombre pero el hecho es que no fue destruida ahí están mostrando incompetencia por parte de Ucrania no de Rusia posiblemente sí ellos iban bastante pegados porque tenían un eje de avance bastante tranquilo no se esperaría oposición ninguna se confiaron pero rápidamente se dispersan y y nada y la verdad que no sé la verdad es que creo que lo tengo creo que lo tengo hay que advertir a la gente que vamos a ver muchísimos análisis histéricos que se va a intentar pues presentar el ejército ruso como incompetente y demás que no son tales ya he dicho el ejemplo que puse de la columna esa que iba avanzando cada carro con su sector pues hay gente que vamos a ver muchos análisis en los cuales se va a demostrar el ejército ruso simplemente con el sentimiento general creo que tengo el vídeo espera que si es el que es una avenida doble por un pueblo ¿no? sí vale espera que lo tengo déjame cambiar el bodo porque es que lo tengo que hacer con captura de pantalla ¿vale? dice Mili Vanili dice más que incompetencia falta de medios a ver han mostrado incompetencia en bastantes cosas pero también es por falta de medios por supuesto pero sí que es cierto que hay cosas que no no son excusables pero con esto quiero decir que hay que tener cuidado con los análisis de de alguna persona porque se están lanzando ya sean del mundo anglosajón o español porque yo a ver normalmente pues leo en inglés o incluso los canales de TV eran ruso y demás pues pero vas a encontrar análisis de todo tipo que están muy parcializados que van a intentar pues que apoyen un tipo de relato y hay que tener mucho cuidado con esto hay que ser crítico eso sí cuando me refiero a crítico no ser crítico con lo que a mí me conviene sí sí no crítico no no pero es verdad no crítico nada más que por ejemplo a los rusos o a los supraneros es justo eso sí 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 análisis crítico de toda la vida es que es lo que tengo el vídeo lo voy a poner primero con sonido ¿vale? y después voy a intentar quitar el sonido para que porque el sonido hay hay que... hay que... ¿No ves el frán? Sí. ¿Has visto? Vale, si quieres comentar lo vuelvo a poner y vas comentando lo que tú veas oportuno. No, no hace falta, no hace falta nada, lo estoy viendo si se ve que son simplemente creo que son tres tres impactos y ya está y luego se dispersan y se acaba y como son los montados es el del batallón como se ve ahí en la imagen estos dos carros están en cabeza parecidos también cuando las unidades de la infantería cuando van los dos adelante por si hay algún enemigo para que lo vean y no caiga toda la unidad Hay una cosa que me llama atención de los vídeos en algunos lo veo algo que era muy típico de los soldados soviéticos en Afganistán y también estoy viendo imágenes de los soldados rusos lo de cabalgar el BMR es decir, cabalgar el vehículo vendado en vez de dentro ir encima claro, no se ve en estos vídeos yo siempre oí, no sé si es un error que iban arriba en zona de combate para bajar rápidamente a combatir y aquí no se les ve nunca arriba en estos vídeos porque puede ser emboscadas que no contaban con zona de peligro esto yo hablé con un militar ucraniano y yo se lo decía lo que decir no tiene ningún sentido en plan que os exponéis demasiado para eso hicieron un camión directamente en un camión le ponéis una torre es que no tiene sentido construir un blindado una protección y luego ir fuera para desembarcar más rápido sí que es cierto que los VCI rusos son malísimos para desembarcar de hecho los VCI rusos son bastante peores que los occidentales en todos los aspectos protección potencia de fuego incluso sí que tenemos el BMP3 pero el cañón de 100 milímetros que tiene es contrapersonal no tiene casi ningún tipo de función antivimbraje porque es muy lento muy poco preciso no vale para esos usos entonces pues pues eso es ir encima es desaprovechar el blindaje de tu blindado ¿qué pasa? pues que esos blindados pisan una mina un IED son cajas de pino tienen protecciones muy malas entonces también es cierto que a lo mejor para ellos ir fuera o dentro pues esta es indiferente para un VCI occidental pues pues no suelen estar bastante mejor protegidos y por supuesto son mucho más cómodos ellos tienen el que es el boomerang que es como el que venden de última generación pero ese no entró en ninguno ¿no? o no hay ninguno no mira ahí tenemos un BMP3 modernizado tiene su su cámara técnica arriba la vemos ahí el cañón de 100 milímetros el principal y el de 30 milímetros creo que se llama 3x42 no lo recuerdo ahora bien pero bueno el cañón principal es sobre todo antipersonal ¿vale? no pensemos que esto es contra otros blindados porque tiene una velocidad muy baja y muy poca precisión y un alcance también bastante limitado así que no y por supuesto apenas perfora el blindaje es casi tiene mejor capacidad de perforación de blindaje de 30 milímetros que el 100 y este es el boomerang lo vas a ver ahora que es como el top pero de este no lo vamos a ver porque no estamos viendo ninguna unidad top por ahora no porque no han entrado como a ver si hay unidades top que han entrado hemos visto material bueno si hay una de la guardia si que entró con los T si contaba un T90 sí hemos visto T90 caídos T72 B3M los más modernos de los T72 que básicamente no se diferencia tampoco muy mucho de este es uno de ruedas luego tenemos el T80 BVM también muy moderno entonces pues la verdad que hemos visto material ruso creo que van ya casi del orden de 200 carros de combate perdidos o sea hace días que no actualizo o sea no he mirado la cifra pero que cita Oryx y es enorme Oryx es una página que recomendáis mucho en cosas militares y en política que es bueno como que va recopilando imágenes y va catalogándolas para que no se repita la misma imagen varias veces es decir es un analista serio de bajas de los dos bandos ¿no? sí la verdad que tiene un trabajo enorme porque tiene que asegurarse que no son el nuevo blindado mirar la localización localizarlo también muchas veces mirar pues que el blindado por algunos detalles pues cada vez que se pueda pues que no es el mismo y básicamente eso cada vez que se destruye algo pues tener que corroborarlo si no se está seguro no lo cuenta de hecho hay algunos aviones de combate que no los ha contado porque no tiene pruebas suficientes hay una quien bueno un comentario que dice meses de semanas de de maniobras diciendo que la maniobra se da todo mentira claro que la mentira es decir ahí tenemos nosotros en Venun Artis un programa con Lucas Martín ya en enero que comentábamos que ese despliegue que existía de medios no era un entrenamiento porque hay un elemento que que es muy importante cuando haces maniobras a gran escala no llevas hospitales de campaña no llevas sistemas de transfusión de sangre que incluso Estados Unidos había puesto en una no sé si conoces el nombre es que se me acaba de decir el nombre un centro que hay superior de investigación estadounidense CSIC 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 es que parecía el CSIC nuestro leí un artículo que es muy interesante C-I ahora llama C-I-S-C algo así creo que es eso y ahí analizaba las visiones satélite de enero contando todo aquello diciendo que eso no era unas maniobras porque había cosas que no se llevaban a una maniobra ¿no? pero que no hacía falta llegar a eso era más que obvio que a ver ellos ya hicieron como un ensayo a principio en primavera del año pasado ya hicieron un ensayo de lo que luego hicieron de nuevo ahora y claro conociendo más o menos el tema de hecho no sé si lo comentó contigo Guillermo Pulido pero Guillermo Pulido y otros autores más yo también lo decía que esto era la preparación para una guerra por supuesto lo que estaba ganando era simplemente tiempo Rusia fingiendo pues intentó la diplomática yo sí que era de los que pensaba que había posibilidad de diplomacia pero pero bueno al final lo que estaba era simplemente quemando el tiempo y cuando él hizo unos pedidos de máximos inaceptables para la OTAN era algo pío que no estaba negociando nada que simplemente era una pérdida de tiempo y cuando estás desplegando eso te das cuenta de que están camuflando una guerra al igual que lo hicieron en 2014 en 2014 hicieron exactamente lo mismo y con BTG o sea se repitió el patrón y encima con BTG sin pasar un determinado número de miles de tropas en cada lugar donde había las maniobras porque violaba no me acuerdo ahora el tratado el nombre del tratado pero hay un tratado del tema de confianza mutua entre Rusia y la OTAN pues notificarlo con antelación y el hecho de no acumular más creo que eran de 9.000 tropas o algo así creo que hay un sitio que sí que estaban que se pasaba de esa cifra eran 14.000 o algo así no lo recuerdo pero el hecho que como eran unidades eran pues eso sí unidades que estaban estacionadas que su base estaba ahí no contaban sorteaban lo que viene siendo la buena fe del tratado a través de estos truquitos nosotros aquí en Melugartis hice esto que estáis viendo ahora mismo este montaje lo hice no sé si fue el 5 o 6 de febrero y este montaje iba asociado a otro que era que el reconocimiento de Donetsi y Lugans iba a ser el Casus Belli de la guerra eso lo dije lo haces también a Lucas entre los dos fuimos ahí hablándolo y al final sí que acertamos en que era el Casus Belli y que la fecha era entre el difícil y el 23 nos confundimos porque pusimos una semana entera y era el tema esto seguro que la teoría era porque es el momento de dos cosas se producía el endurecimiento del terreno por el frío que les está saliendo un poco rana porque se estaba calentando bastante el terreno antes de lo que pensaban y está apareciendo la raputisa esa del barro y también porque tenía que ver con los Juegos Olímpicos el final de los Juegos Olímpicos para no mosquear a China que es como su única gran aliada no sé si la palabra Frank aliada es correcto o decimos ya se está empezando a utilizar por algunos expertos en el tema de la relación rusa y china ya lo están utilizando hasta hace poco no se puede utilizar voy a contestar a uno que lo consiguió un troll ruso porque la verdad te va a ir mucho por ahí que dice ¿y cómo sabe que es destruido por nucleanos o inutilizado o abandonado por los rusos? a ver son gente que la verdad que hace preguntas si quieres saberlo coges y te metes en la página o te enteras del mundillo te digas a perder tu tiempo de tu vida como hacemos nosotros por ejemplo a saber diferenciar los distintos modelos de vehículos para coger o saber cómo trabaja cada uno saber diferenciar cuando una cosa es propaganda cuando está montado como el ataque de falsa bandera que montaron los rusos poco antes de la guerra en la cual un BTR-70 en los que fuera un rescate de unos suspensos ucranianos sí es que era claramente un montaje pues gente que lleva repitiendo la propaganda rusa diciendo que tenían derecho a hacer maniobras en su territorio de que no había ningún peligro de que habían dicho que no iban a invadir pues todos estos son lo mismo que ahora están diciendo de que están utilizando escudos humanos que se batallan a Zov que se nazis y todo esto muy preocupados por los bombardeos en Donbass que eso sí que es cierto que se está simulando en Occidente los ataques que están viendo los combates en la zona de Donbass y las bajas que están causando Ucrania esto sí que es cierto pero por supuesto cuando vemos a gente que simplemente se preocupa por es decir que siguen siempre un mismo discurso y que les da igual las bajas no les importan lo que les importa es que su discurso se apoye y ya está el tema es todo muy complejo y claro y la información se usa es decir yo por ejemplo hice esta publicación que está viendo la gente que es un montaje que hice yo cutre con el móvil sobre la masquilovka justo cuando se proclamó aquello de que se retiraban las unidades de las maniobras y la gente los medios de comunicación decían que se había acabado todo porque volvían en trenes a sus bases ¿te acuerdas? justo unos días antes yo publiqué esto diciendo que eso era parte del engaño parte de las maniobras típicas de cualquier guerra y los rusos tienen eso muy bien internado es parte digamos de su manual de instrucciones desde la época soviética crear un frente y moverlo después para otro lado para generar una falsa retirada y también un movimiento de tropas de hecho lo que se hizo ese día famoso de aquellas retiradas que fueron dos días de unidades y salían las imágenes pasando un puente que se retiraban de la zona de Crimea me acuerdo que salieron varias unidades por el puente que cruza el estrecho de la Zof era algo muy sencillo estaban dejando su lugar de campamento para ir al lugar de operación que es otra cosa distinta es decir las unidades pueden estar acampadas en una zona y desplegar operativamente en otra a 15 kilómetros 50 kilómetros y eso implicaría un movimiento que era lo que vendían como retirada estoy viendo aquí algunos comentarios al respecto dice el ejército ruso es muy blando comparado al ejército rojo de la segunda guerra mundial donde era contrarofensiva bueno a ver cada ejército se puede desempeñar de manera diferente depende del escenario en este caso si tú tienes a unos soldados que los tienes de maniobra durante unas semanas fuera de su país como los que están en Bielorrusia no les avisas de que va a haber una guerra o sea que van a la guerra y de repente aparecen en Ucrania prácticamente pues la verdad que la moral es bastante baja y sobre todo cuando muchos algunos de ellos serán constrictos que les han obligado a firmar y de hecho eso se ha denunciado ahí en el senado ruso y bueno o incluso también reconocido ahí por el propio Putin creo recordar pues bueno pues cuando tienes pues todo esto pues la verdad que es difícil que haya moral de combate porque no estás motivado y no estás tampoco mentalizado cualquier militar que coja de un día para otro y aparece en una guerra y no sé no se puede no se puede comparar no claro es que a ver la moral la moral del ucraniano es distinto porque está defendiendo su país y digamos que eso daría moral más 5 es decir realmente es así es decir sustituyes la falta mejor de medios por una moral porque estás luchando por tu país es lo mismo que hizo el ejército rojo en la defensa de la rodina justo el mismo mecanismo es decir Stalin no creía en la rodina como un movimiento movilizador y cuando se vio apurado movilizó a la gente en la defensa de la patria rusa en la rodina no en la revolución ni del comunismo es decir al final la gente lucha por su hogar lucha por su por su terreno y eso le da más puntos siempre al defensor es decir inmoral yo creo que salvo que luches por un régimen que no creas en él un régimen por ejemplo una dictadura y al final cuando se empieza a perder los soldados empiezan a retirarse fácilmente como pudo pasar a lo mejor en Irak en las dos guerras del golfo que se vio que llegó un momento que el soldado dejó de luchar en una guerra defensiva se pudo ver en Irak también en la insurgencia como el soldado con moral lucha mucho mejor que el atacante es decir el soldado americano necesitaba rotación cada poco para no caer en desmoralización no caer en traumas de guerra y el soldado defensor insurgente pues no es decir yo creo que eso eso hace mucho entonces por eso la moral es digamos un bien no tangible bastante frágil y que dependiendo de la situación pues puede ser muy alta o muy baja así que no es lo mismo que te digan tienes que pegar a esta persona con la cual tú no tienes ningún problema y posiblemente pues no tenga ningún tipo de moral para pegarle que si le está pegando un familiar cercano tuyo pues tenga que intervenir ahí la moral le salta ahí eres la misma persona entonces depende de la situación por poner un ejemplo gráfico una cosa que tiene que ver con lo que acabo de comentar yo de la insurgencia hay unas cifras que yo oí por ahí y es lo que digamos cuál es el futuro de esto pongamos que Rusia vence porque numéricamente puede vencer fácilmente fácilmente no a una a ver eso es otra también que aquí decimos vencer fácilmente la gente piensa que se invade un país en cinco días es verdad que Estados Unidos acabó con con Bagdad con Irak en 19 días con digamos tomó la ciudad llegó a Bagdad pero es un caso de una superioridad machacante con un shock a knife un shock y pavor de dos días que destruyó toda la infraestructura militar casi industrial de Irak y llegó en 19 días pero una guerra ordinaria cuando sabemos de historia nunca ha bajado un mes dos meses tres meses es decir conquistar un país como Ucrania con una población como España si nos ponemos al símil de la época de la poliónica creo que el caso de Irak no tiene nada que ver con Ucrania es un estado muy étnico donde había una minoría que oprimía a la mayoría está el ejército totalmente desarticulado debido a las sanciones debido a las zonas de exclusión aérea había muchas zonas que ni controlaba a San Jose entonces eso fue pues un paseo militar en este caso estamos hablando de sí que es verdad que hay una división a lo mejor étnica ucraniana rusa pero no tan fuerte y ya hemos visto pues que el pueblo ucraniano está en contra muy en contra de esta invasión rusa nos han recibido como libertadores por mucho que están diciendo por ahí pues el truco que te mencionaba antes que hay muchos vídeos en sitios rusos llevo años siguiendo en canales de telegram los canales rusos principales porque de ahí es donde yo estudio a Wagner de toda esa información que veo a diario o sea que bueno pues eso son dos países muy diferentes entonces la crítica al ejército ruso por lo menos desde mi parte no desde a lo mejor otros que a lo mejor lo critican de manera pues benevolente o con maldad porque tiene una posición u otra pero de mi punto de vista se le critica no por lo que está tardando sino por las bajas que están teniendo y sobre todo por el desempeño es decir las imágenes que vemos no como la que he analizado por ejemplo estos dos vídeos a lo largo de la entrevista no por estos ejemplos sino por otros que hemos visto en los cuales pues la verdad porque el desempeño no está siendo bueno estamos viendo pues baja moral o estamos viendo pues deserciones vehículos abandonados que funcionaban que eso también se ha visto bastante y que lo han utilizado los ucranianos entonces pues 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 eso pues básicamente es que estoy viendo algunos comentarios le pongo 10 personas delante y no me distingue si son ucranianos o rusos ¿qué división étnica habla? la EMI no es una raza esto forma parte de lo que viene siendo la ignorancia el etno es cultural la cultura es muy distinta es muy distinta como es distinta el francés del el español del portugués es decir hay matices que hacen distinto pero no es un término étnico de raza porque no existe la raza es cultural sí sí claro sí igual que muchas veces a un judío no lo podía diferenciar muchas veces aunque sí que hay algunos rasgos diferenciadores pero muchas veces otras veces no entonces pues eso básicamente la EMI no es la raza mañana mañana en el programa que tenemos dos programas sobre la historia de Ucrania el nacimiento de Ucrania y la segunda guerra mundial pues ahí veréis un poco lo que hace distinto no a la nación a la nación ucraniana a la nación rusa es decir para los rusos es cierto y eso no lo niego que para los rusos Ucrania es la pequeña Rusia se llama así en el lenguaje digamos histórico ruso en los mapas venía así pero para los ucranianos son una nación distinta porque tienen más influencia esto para que lo veáis es cultural es decir ellos su edad media se vincula a Polonia y a Lituania y a la expansión de la república polaco-lituana y ellos eran pueblos más o menos nómodas de religión ortodoxa y eso es lo que se convirtió en el elemento diferenciador frente al polaco y eso les unió mucho a Rusia pero tampoco son rusos porque no se consideran seguidores de la Rus de Kiev es decir de la Rus de Kiev no de la Rus de Moscú es decir todo eso que se puede desarrollar en un programa muy importante es cierto que tiene razón que no es un elemento étnico-racial sino es más bien un elemento cultural un elemento no digo ni religioso en el caso de Ucrania sino cultural lingüístico y poco más es decir es cierto pero eso es lo que tú bien dices estamos hablando de un ethnos un pueblo el ethnos significa eso un pueblo una cultura estás ahí que se bloqueó la imagen marcha uy uy a la otra ataque cibernético un segundo perdonad que se ha ido la conexión a a Frank un segundito la 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 Amén. Voy a volver a restaurar la conexión con Fran Matías, un segundito, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta, aprovechar ahora y la hacéis, ¿vale? Lo que sepa yo responder, os lo respondo yo, ¿eh? Aprovechamos, ya que estoy con vosotros ahora en solitario, ya estamos aquí. ¿Qué tal, Frank? Perdona, que se me había caído la conexión. Yo ya pensé que nos vuelve a atacar a los hackers. Hemos dicho cosas a favor de Rusia, suficientes. ¿Se sabe algo de las bolsas de tropas ucranianas cerca de Kiev? Bueno, es interesante eso. Es decir, una maniobra muy propia, ¿no?, de todos los ejércitos es realizar embolsamientos. De hecho, tengo aquí un mapa de los que andan circulando por ahí, te los voy a mostrar, y podemos hablar un poco de esas bolsas. Ahí, ahí se lo encuentran, un mapa, digamos, de los de... Bueno, tengo aquí un mapa grande de ciudades de Ucrania, y nos puede servir. Yo lo que... va a tardar un segundo y me sale. Lo que pregunta este oyente, el tema de las bolsas, ¿no?, de soldados, ¿no? Yo había oído y hablado con gente, y un poco dando vueltas al tema, ¿no?, de las maniobras, ¿no?, es decir, esas pinzas, esos cinco dedos que están atacando, ¿no?, el de Crimea, que es doble, una que fue hacia Gerson, desembocadura del río Nieper, dirección Odessa, ¿no?, y otra que fue hacia Mariupol. Y después tenemos las que entraron por dones, que están paralizadas. Una de ellas fue hacia Mariupol, pero no avanzó tierra adentro, porque ahí es lo que quiero que analicemos un poco. En esa zona de fronteriza de Donetsk y Lugansk, esos territorios que pertenecían a los blás, que están bajo mano ucraniana, era donde se encontraba el ejército, digamos, más experimentado de Ucrania, el ejército profesional, digamos, los soldados que estaban luchando contra los rebeldes desde el 2014, estaban ahí. Lo que yo oí es que había un intento, un poco, el plan estratégico, ruso, era desde Kharkov, si avanzaban tomando la ciudad, hacer una pinza y llegar más o menos hasta Mariupol y hacer una gran bolsa ahí. ¿Eso te suena o es una lucubración de alguno iluminado como yo? No, se supone que es lo que están intentando, no es decir conseguir eso, pero, como lo dices, pues está bastante estancado ese frente. Sí, sí, yo creo que más. Y después dicen el de Kiev, que haya bolsas, sí. A ver, realmente el avance que hay al sur de Chernihov, un avance que es el más largo, el que entra desde, digamos, un poco al norte de Kharkov hasta Kiev, en la orilla oriental, ese gran avance que hay, ese sí que puede producir una bolsa interesante de tropas ucranianas, ¿no? Porque habrá que ver si son capaces de embolsarlos. Claro, es rota, no sé. Claro, por eso. Es decir, si el avance es lo suficientemente rápido, que a través de algún golpe de mano, para coger y no cerrarles, pues es acabatoria, pero claro, lo mismo viene en cara a su derrota. Claro, claro, porque paralizas tropas en esa bolsa y no puedes apretar el resto del frente, ¿no? Claro, porque tampoco tienen... A ver, es verdad que dijeron 100.000, 150.000 soldados, pero no todos son soldados, digamos, operativos. En los ejércitos no todo el mundo lucha. Claro, es lo mismo que cuando cosas que, como digo yo, que provienen de gente que no sabe y dice, no, el ejército ruso tiene tantos miles de hombres o el ejército de tierra tiene esta cantidad y resulta que nada más que han muerto supuestamente o tiene estos tanques y han perdido X, pues es un porcentaje muy pequeño. No, perdona, lo que estamos viendo es que ellos han desplegado, la fuerza de maniobra, la fuerza operativa, han desplegado el 75%. Entonces, si eso, que son los datos proporcionados por el Ministerio de Defensa ruso, que eran sus objetivos y demás, los han puesto en la frontera con Ucrania y han pasado todos a Ucrania y están combatiendo y han perdido este número, estamos hablando, que están perdiendo una cantidad bastante alta de hombres, de hombres que son de los BTGs, de las unidades operativas, ese es el problema, estamos hablando de, no solamente que sí, que han ido gente de la MIDI, para que nos entendamos, por lo que digo proscriptos y la gente no lo entiende. Gente de la MIDI, también hay muchos soldados profesionales que están muriendo, mucho material moderno que se está perdiendo. Los Tor M2 son material moderno, los PANSI también los hemos visto por ahí, que los han perdido, muchos carros de combate, mucho material, que sí, hay material descatalogado, como te dice, pero también material moderno, que son de los BTGs, son de las unidades operativas, es de la fuerza de maniobra. Luego, por supuesto, hay muchos miles, hay, no sé si eran 50.000 hombres los que se encargaban del tema logístico de las zonas de almacenaje, o creo que querían traducirlo a 50.000, no me acuerdo cuánto era el número, pero hay muchos, miles y miles de hombres que son de unidades que no aportan fuerza a combate, fuerza que se veía en esta invasión, sino que están, pues, en otro tipo de... Y en Ucrania, en Ucrania, yo creo que está en la fase de que esté, como en la película Batalla de las Ardenas, cuando están asediados en bastón los americanos, y llegan los PANSI y suelta uno, a ver, coge todos los asalmas, y dice uno, yo soy cocinero. No, ya no eres cocinero. Los ucranianos están en esa fase, en la que ya no hay, digamos, queda algo de logística, pero está luchando todo el mundo. Bueno, en el caso de Ucrania, que es un caso diferente, yo ahora acabo de hablar de Rusia, pero en el caso de Ucrania, están llamando a muchos reservistas. Cuando se dicen civiles, pues, bueno, son gente que ha hecho servicio militar, que vuelve a subir a civil, pues, como cuando aquí había la Mili. Sí, igual. Pues, vamos, el X meses, imaginemos que hubiera habido una guerra, y de repente, pues, tú tienes... Le hiciste, pues, con la edad que tuviera, y a los 20 y pico años, o 30, pues, te llaman, porque hay una guerra, y necesitan el máximo de gente posible. No sé hasta qué edad se podía movilizar. No, yo, no pueden salir, no pueden salir de Ucrania, menores de 60. Bueno, me refiero aquí, en España. Ah, en España. Pues, o sea, hasta los 45. Sí, como en el sistema de la Mili. No, no, no me acuerdo hasta qué edad se podía movilizar. Me refiero de los que hayan hecho la Mili. Pero, bueno, el hecho de que tú tienes una fuerza de reservista lo suficientemente grande, creo que se calcula de 900.000, para poder desarmar, por eso es que hace falta bastante armamento, porque muchas veces tus fuerzas armadas no tienen armamento, aunque tengan stocks y demás, pero muchas veces están en malas condiciones. Hemos visto muchas zonas de almacenaje ucraniano de carros oxidados, porque son una pena, y, bueno, pues por eso se necesitaban tanto, tanta munición, también porque se gasta, por cada bala disparada, o sea, por X balas disparadas para matar a un soldado necesitas un montón. No me acuerdo, los americanos que son expertos en consumir munición, cuántas gastaban en irak. Ah, no sé si yo que una MG 40, una posicional de estas, una MG, son 6.000 euros unas ráfagas así un poco calientes. el dinero es el motor de la guerra, eso no te dudas ninguna. Y puedes hacernos llegar, que no solo es eso. Mira, por ejemplo, cuando hablas de los reservistas y los stocks, de los ejércitos, España se bromeaba por ahí con la metadora Amelie, que la iba a entregar a Ucrania, y vi un Twitter de alguien que no era español, que era en inglés, se pone, hombre, como, no dejadís ese arma, por favor. Claro, es lo que pasa, es decir, los stocks de los ejércitos quedan armas, en España no creo que queden chopos, los cemen, pero, ¿qué sabe? Claro, pues, todos los ejércitos pues tienen sus stocks de armamento, pues, que ya está, digamos, pues, que será de, no está en servicio activo, ya no está en las unidades operativas, y que están almacenados, y, bueno, en caso de una guerra generalizada, pues, como lo ha pasado a Ucrania, pues, se utiliza, pues, todo eso. y, bueno, en el caso de que no tengas munición suficiente, porque se gastan los stocks, o munición, o sea, munición, armamento apropiado para enfrentar una amenaza, pues, para eso, está la OTAN para coger y dar ese apoyo a Ucrania. Y la verdad, que al final, pues, lo están utilizando bastante bien. Hay una pregunta aquí, vamos a hacer más preguntas, para que ya está. ¿Por qué los rusos no bombardean Kiev de forma masiva con la aviación? Yo creo que ya dimos respuesta, porque no tienen superioridad aérea, no tienen el control del aire. Ese es el problema. El problema de Rusia, y, volv a repetir, es que se ha metido en una guerra, en la cual se ha ganado en pocos días, y de repente, pues, se le ha atragantado. ¿Qué pasa? Pues que tú, para intentar bombardear Kiev o cualquier zona de Ucrania, tienes que haber hecho una labor que se llama supresión de defensas aéreas. Eso. Las defensas aéreas enemigas las tienes que destruir. ¿Qué pasa? Pues que Ucrania tiene sistemas móviles, como los TOR, como los Estrela 10, pues que los camufla, los mete en un garaje, los mete donde sea, los tiene ahí, los saca de vez en cuando, o sea, alguien avisa que está viendo volar por ahí algún avión, lo saca, dispara, o se la avisa de los medios de inteligencia norteamericanos, que han despegado tal avión y se espera que siga esta ruta, o lo que fuera, se sale, dispara, y se vuelve a esconder. Entonces, pues, ese tipo de estrategia, que siga en, pues, la defensa aérea ucraniana, es bastante difícil de eliminar, y no se elimina en una semana ni en dos. A la OTAN, por ejemplo, durante la campaña de Serbia, le costó mucho eliminar, una pequeña fracción, una fracción que no era muy grande, de las defesas aéreas serbias. Sí, y le va a ser un F-117 a los americanos. Sí, también, pero bueno, era un hecho anecdótico, como quien dice. Buena suerte que tuvieron, a lo mejor. Sí, y bueno, el buen hacer de un, del oficial de la batería esa, ¿no? Entonces, pues, ahí lo tenemos. Entonces, el hecho de que Rusia, la VKS, ¿no? Como se llama, las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, no haya sido capaz de desplegar esa subida aérea, pues, la verdad es que nos llama muchísimo la atención. No, no ya por lo que he dicho, es decir, vale, no has tenido el tiempo suficiente para hacer esa campaña de supresión y defensa aérea al principio, pero sí que una vez, que ha fracasado la operación, o incluso desde el inicio, deberías de haberla planteado, plantear un plan B, que no funciona la operación inicial. Bueno, pues, desde el comienzo has hecho una operación de supresión de defensa aéreas, y claro, esto no se ha visto. ¿Por qué? Pues, porque, aparte de los, de las limitaciones tecnológicas propias de Rusia, respecto a que no tienen POTS, no tienen, digamos, aviones especializados, en este tipo, como tienen los norteamericanos, como los Grobler, que son aviones de ataque de guerra electrónica, tienen también, pues, sus, sus misiles harm, de, de, de bastante largo alcance, Rusia no tiene estos aviones. Es verdad que el Suhoi 34 se le iba a equipar con un POV, que no ha entrado en servicio, se le dio en Siria, creo, de prueba o algo así, pero bueno, el hecho que no, no, no ha entrado en servicio, no tiene ningún avión dedicado a esto. Y otro aspecto, también bastante importante, es que los pilotos rusos no tienen las mismas horas que un piloto de la OTAN, y mucho menos que un piloto, por ejemplo, norteamericano. Ya hemos visto tanto por las propias declaraciones de las Fuerzas Armadas rusas, no una, sino varias, cuando te hablan de sus horas de vuelo, se felicitan por conseguir 90 horas de vuelo al año, y dices, pero si eso es poquísimo, 100 horas a lo mejor, entonces pues también las horas que tienen de simulador, sus simuladores no tienen las capacidades, las prestaciones de los nuestros, como para que esas horas de simulación se puedan sustituir por horas efectivas de vuelo, no tienen entornos de entrenamiento tan complejos como los nuestros, los rusos no tienen algo similar al Red Flag, el Red Flag es posiblemente el ejercicio aéreo, más complejo del mundo, y ahí por supuesto para participar ahí, tiene que ser una Fuerza Aérea de Prestigio, y estar preparado para participar ahí, o por lo menos hacer una preparación, el ejército colombiano creo que fue en 2010, la Fuerza Aérea Colombiana participó después de unos años de preparación, para poder alcanzar el nivel, para poder participar en un entorno tan complejo, los rusos no tienen algo parecido, de hecho ves sus ejercicios aéreos, son muy sencillos, son operando dos o cuatro aviones en pareja, también incluso las operaciones en Siria, donde han estado allí las Fuerzas Aéreas, siempre volaban o en pareja, o dos parejas de aviones, no eran decenas de aviones volando, con un montón de defensas aéreas enemigas simuladas, no tienen ejercicios aéreos tan complejos como los nuestros, y eso pues se está viendo que esos entornos, que no los han simulado, pues ahora les pasa factura, y no son capaces de imponerse a una defensa aérea mediocre, que Israel, un país como Israel, lo hubiera aniquilado, por ejemplo. Algo que comentan que tiene que ver también un poco con cosas que no están pasando todavía, es por ejemplo el Odessa, ¿por qué no bombardea la ciudad Odessa? Yo creo que no la bombardea porque a día de hoy no tiene pensado un desembarco anfibio como se dice que se va a hacer, no creo que estén capacitados si no hay un derrumbe de la ciudad desembarcar en la playa, yo creo que el avance se hará por tierra por Gerson, y cuando estén cerca a lo mejor desembarcarán, pero no... ¿Qué más cosas? Bueno, dicen que van a por las ciudades, yo creo que es por lo que te comenté antes de los núcleos ferroviarios y por el avance que se hace por carretera en esta guerra, ¿no? Ah, que estabas ahí al chat. Estaba leyendo un poco. El tema del ferroviario, si te permís, has dicho que precisamente donde más ha avanzado es justamente coincide donde están las mejores redes ferroviarias. No creo que se lleva solamente a un factor ferroviario, pero bueno, sí que puede ser uno de tantos. Es decir, el tener una buena red ferroviaria, pues que te dé esa logística necesaria para sostener los combates, pero no creo que esa carencia de logística sea tan grave como para haberle pasado una gran factura. Eso sí que vimos al principio, aquella columna, ¿cuánto eran? ¿30 kilómetros o más? Sí, sí, 60, ¿no? Sí, eran 30 millas, perdón. A veces ponen las cosas en millas y las reportan kilómetros. Entonces, pues básicamente eso. De hecho, estoy aquí con una foto, me la tomo en esa foto de los atascos, ¿no? Ahí leí hace poco a un general de logística que decía que el objetivo que tenía realmente para entrar en Kiev hay dos vías, ¿no? La vía que sería, la vía lógica, que es seguir la línea de ferrocarril, que hay una ciudad que te digo yo ahora mismo cómo se llama. Porque es interesante por el tema del atasco este. Espera, ¿eh? Ahí se encuentro el mapa que puse antes de ciudades. Espera, ¿eh? Mira, había alguien que decía si Rusia tiene el PIB de España, poco más, ¿cómo va a tener un ejército a la última? Ya, pero si tú coges el PIB y el presupuesto de defensa y lo corriges por la paridad del poder adquisitivo, entonces te das cuenta que es bastante más grande que el de España. Ah, es interesante. Ya, y también teniendo en cuenta que su industria es propia, no tienen que comprar tanto al exterior para su industria de defensa, no les afecta tanto lo del tema de la divisa y demás. Ah, bueno, claro. Y al final los sueldos, los costos. Claro, es que ya por el nivel de vida ruso, porque prácticamente la industria de defensa es autóctona y casi todos sus componentes, o la parte importante de sus componentes, otros no, pero hay algunos claves que los tienen que adquirir, sobre todo de tema chips y de ese estilo, los tienen que adquirir fuera porque somos dependientes de tecnología foránea. Pero bueno. Lo que decía yo es el avance que había sobre Kiev, había dos teorías, ¿no? cuando se hacían los planes de guerra, es decir, unas semanas antes, en estos institutos de estudios, uno decía que sería la vía de ferrocarril Milks-Mins-Korosten y de Korosten a Kiev, eso sería la forma normal por la logística. Y el avance que hicieron los rusos rápido, porque querían acabar rápidamente la guerra, se hizo justo por Chernóbil, por aquí, por el mapa donde pone Cernivic, no, es un poco más a la izquierda, este entran de triangular que tiene Bielorrusia en Ucrania, ahí está Chernóbil, y el avance más corto era por esa zona, por Pripyat, las lagunas de Pripyat, toda esa zona por ahí que llega rápidamente a Kiev, y ahí es donde se produjo el famoso atasco, en el que, digamos, cientos de camiones se encontraron en unas carreteras que no son autopistas, y se ve esas imágenes del atasco, pero el atasco es porque es lo que estamos hablando, no es el avance logístico habitual tampoco ruso, Ya, al final lo que se primó fue la rapidez, y ya está, la operación relapago, lo que hemos dicho, ese shock, ese intentar caer o tirar abajo el gobierno y el ejército, que se rindiera debido pues al shock psicológico ese, que de repente en mitad de la madrugada que aparecieron unidades de fusas, asalto aéreo súper llamativo, supongo que la gente lo recordará, esos N-8, K-52 volando bajo, por encima de zonas pobladas, la verdad que... Claro, a ver, ese primer día, si les llega a salir bien, hubiesen pasado así, era muy impactante, ahora están perdiendo toda esa potencia que hubiesen conseguido con una victoria en un solo día. Más cosas que podemos ir a ver, preguntas, porque hay muchos comentarios, preguntas como tal, yo estoy viviendo. Espera, es que tú no puedes mover la pantalla. Espera. Espera, espera, voy a buscar, voy a poner una escena que se ve todo. El sol de mínimo en Rusia son 12.900 rublos, unos 120 dólares, y las pensiones iguales. Y no, y ahora como está el dólar, pues el rubro, pues ya... Claro, eso es lo que hacen cuando se ponderan las economías, ¿no? Claro, el precio de... ¿Cuál es el efecto real de pérdida de los cuatro generales que han perdido hasta el momento, según...? ¿El qué? El efecto real de la pérdida de los generales, de esos generales de división que murieron... Bueno, eso tampoco es algo raro en el ejército ruso, los altos mandos suelen estar muy cerca de la línea de frente, es normal que pierdan altos mandos, o sea, no es como los norteamericanos, por ejemplo, que, por decir, un ejército, ¿no?, que está más atrás. Entonces, no es algo que tenga un impacto tan grande, ¿no? No es algo que le sorprenda a la propia Rusia, ¿no? Sí, que se tiene la costumbre de ponernos en primera línea, ¿no? ¿Eso puede ser por falta de capacidad tecnológica para, digamos, dirigirlo desde lejos? Es decir, de unos buenos estados mayores, modernos, que permitan... Y al final tienes que estar metido en el propio avance para enterarte de lo que pasa. No, a ver, en teoría, por lo menos, en teoría siempre los sistemas de comunicación rusos deberían ser lo suficientemente capaces como para no tener que depender de eso, de estar cerca de eso, ¿vale? Y aquí pregunta uno, ¿qué equipamiento militar le puede proporcionar China a Rusia? Pues básicamente, como mucho, munición, repuestos, cosas que fabrique China y que Rusia, pues, por lo que sea, pues ahora ninguno lo puede, no creo que se refiera a stock de armas pesadas, por ejemplo, sino más bien una munición. Sí, ahí me imagino, claro, las armas... Tú puedes entregar un antitanque porque es fácil de aprender, más o menos, pero, claro, te hagas un tanque y quedas... Si no es el tanque que tienes tú... De hecho, por ejemplo, los famosos MiG-29 polacos, la historia... Yo la historia la están contando rara últimamente. Yo lo que había oído, a ver si, Frank, es lo que yo entendí. Al principio, alguien de la OTAN o Biden dijo a los polacos que si daban los MiG-29 le daban los F-16 a un buen precio, los polacos dijeron que no, pero también se filtró por ahí el representante este, el español, no me acuerdo cómo se llama, dijo que la OTAN estaba preparando envío de aviones, ya se estropeó todo por ahí, Polonia dijo que no, pero después, pasado unos días, un día o dos, Polonia dijo, sí, sí, yo los doy, los MiG-29, pero te los dejo en Rangstadt, en la base estadounidense en Alemania, y tú lo metes. Yo no los quiero meter o que salgan de mi aeropuerto para entrar en Ucrania, ¿no? Es decir, que salgan de una base americana y el embolado vuestro, ¿no? Y es lo que vine a oír de esos MiG-29 famosos, ¿no? Claro, yo creo que era más bien cosa de Ucrania, de estos países del este, que las propuestas que establecen son muy heredidas y quien pone mesura es Estados Unidos más que Polonia o no sé qué propuesta habían hecho hoy. ¿Quién era? Estonia o Letonia, yo creo que era Estonia respecto a establecer por parte de la ONU una zona de exclusión aérea en Ucrania o algo así. Claro, eso es lo que pide, está pidiendo el presidente desde el primer día, una zona de exclusión, que claro, el problema es quién la hace cumplir. ¿Quién la hace cumplir? Pero bueno, que Zelensky lo pida, vale. Claro, justo, sí, 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 sí. Lo puede pedir Zelensky y al fin y al cabo se está viendo casi asediado ahí en Kiev. Pero aquí la cosa es que países de OTAN como Polonia y demás pues hacen propuestas muy atrevidas y que luego se las tumba Estados Unidos porque saben muy bien que es muy escalatorio enviar ese tipo de armamento a Kiev, ¿no? No a Kiev, de la localidad, sino a Ucrania. Sí, sí, sí. Espera, me entienden que estoy aquí, me sale un pantallazo muy extraño. Vale, pero tengo por aquí a ver si tengo algo así. Vale, tenía bastante cosas, lo que era que también la hora que son, pero bueno, tengo alguna cosilla más así que... A ver, para tocar... Desinflación de la planta... Bueno, también es cierto que tampoco hemos visto las reservas ucranianas afectadas, es decir, el mejor material, al igual que es cierto que el material ruso sí que hemos visto material moderno, por parte de Ucrania no hemos visto su material más moderno destruido. También es cierto y vuelvo a repetir que Ucrania es quien está dominando el tema de la información. Pero bueno, algo podría haber salido, pero bueno, de momento no... En un grupo que estoy yo de Telegram, que es un poco extraño porque está escrito en ruso pero pone noticias de los dos bandos y bueno, para lo que es, bastante ecuánime de los dos bandos, yo creo que es un poco de la oposición rusa porque un día... Oye, ayer pusieron un enlace y entré y ese enlace a otro grupo de Telegram que había casi medio millón o algo así, salían manifestaciones y coñas en contra de Putin y tal. Entonces yo creo que es a lo mejor algún ucraniano de lengua rusa que tiene un grupo y está en ruso escrito pero no es exactamente... Pero publican cosas de RT. Yo tengo un par de canales igual que publican en ruso pero eran ucranianos y luego tengo la mayor parte de los que sigo son rusos y por supuesto pues ponen cosas a favor de Rusia y mensajes pues a favor de Rusia. Entonces... Yo iba a decir una cosa al respecto de los efectos de la guerra el tema de... la imagen que está dando Rusia todo el tema del ejército, ¿no? El mal papel que está desempeñando y no tanto el mal papel que pueda desempeñar sino la imagen porque vamos a hablar del tema de los efectos que le va a tener a Rusia en asuntos del estatus internacional. El estatus internacional recordemos que para Rusia es uno de los principales objetivos. De hecho todo esto que hemos visto de Rusia en África Rusia creando foros internacionales donde... Pues todo esto está enfocado también en intervención en Siria por supuesto tiene un tema de seguridad pero mucho de prestigio internacional. Sobre todo cómo se realiza. Rusia quiere modificar el orden internacional hacia uno multipolar en el cual Rusia es uno de los principales polos. No el principal Rusia por supuesto sabe cuál es su... No creíamos que sabe cuál es su sitio pero sabe que tiene un poder limitado y tiene una capacidad de crecimiento limitada pero bueno quiere ser ahí uno de los polos. Y uno de esos instrumentos principales de poder es el ejército si este ejército aparte por supuesto del arma nuclear el arma nuclear diría digamos por otro lado ¿vale? Sí, pero vale como disuasión. Sí, pero tú puedes tener un gran arsenal nuclear como lo tenían en la época de Jessen y que nadie te respete es decir... Sí, también es verdad sí, justo nadie lo respetaba claro entonces tú puedes tener la arsenal nuclear pero un estatus internacional bajo como la había en esa época sin embargo el poder militar que es uno de los instrumentos principales de las herramientas de poder nacional ruso y de proyección de poder de conseguir sus objetivos de su política exterior de amenaza de cohesión y demás pues todo esto se está poniendo en entredicho porque la imagen que estamos teniendo occidente que yo no quiero decir que sea la real sino digo la imagen porque el estatus internacional tiene mucho que ver con la percepción es decir la percepción compartida de las principales potencias dentro de la democracia Sí, sí, sí el respeto que impones a los demás básicamente El concepto que tienen de ti de potencia es decir los diferentes líderes pues estiman que Rusia es una potencia actualmente a nivel global con alcance global que tiene un gran poder militar que puede llegar hasta Varsovia digo antes de la guerra esta pues los juegos de guerra que se hacían pues decían que podían tomar pues casi ir a la Berlín o sea la verdad que se ve en alta estima Hombre, yo en el ejército de Fire conquisto el mundo con España Entonces de repente coge y ocurre esto hace un mal papel y sobre todo la imagen que se está dando a todos los líderes occidentales es que el ejército ruso es ineficaz y que es incompetente que es muy malo igual la imagen ¿vale? Bueno, espera a ver, espera esto pasó esto pasó a ver es que yo hice un programa que era estamos ante la tercera guerra mundial comparando con la segunda y se me olvidó este detalle que el mal papel que tuvo en la Unión Soviética en la guerra de Finlandia en la conquista en la guerra de invierno famosa animó a Hitler a tomar la decisión de atacar la URSS es decir vio que no eran muy eficaces y dijo ah, pues con estos puedo yo a ver si Putin está haciendo lo mismo y la OTAN decide atacar y después no son tan malos no, no lo van a atacar porque saben muy bien y ya por eso han hecho lo que se denomina SNABIN el que han señalado que son capaces de usar el arma nuclear y han amenazado subiendo el nivel de alerta de las fuerzas estratégicas bueno ya sabes que es capaz o por lo menos existe la posibilidad de que use el arma nuclear táctica lo que sea una muestra una amenaza pero el hecho es que está señalando que lo puede hacer por eso no ocurría a lo mejor ese tipo de ataque que me mencionas pero sin embargo lo que sí que estamos viendo es que ese poder militar convencional que te servía para disuadir para amenazar para conseguir objetivos se está yendo al traste entonces eso te va a afectar como potencia pues tu estatus internacional como potencia como gran potencia porque resulta que esa principal herramienta de poder que tenías que era tu ejército otras potencias pues tienen digamos a lo mejor un poder económico como hasta hace poco lo tenía China y ahora está desarrollando el militar o Japón que era una gran potencia económica y ahora también está pues fortaleciendo más su ejército pero en el caso de Rusia era sobre todo no era una potencia económica sino una potencia militar de hecho de repente a base de su poder se está yendo al traste incluso para vender armas porque claro ahora la gente va a decir entre un arma rusa que vi yo que la hacen en la tele o en mi whatsapp que la reventaron con un tal me compro una china que me la venden más barata y ya que va a ser igual de mala pues eso va a afectar a una industria muy potente de Rusia si no y los chinos te pueden decir no no perdona es que esto tiene tecnología china tenemos una buena electrónica una electrónica aceptable a lo mejor no a altísima tecnología pero si que lo suficiente como para mejor que la rusa entonces pues por supuesto que entre las sanciones que se le han aplicado y todo eso esto le va a afectar a la industria militar rusa y la industria militar rusa es cierto que la mayor parte del PIB de Rusia proviene de los hidrocarburos o de los recursos naturales pero si hablamos del porcentaje que queda en tema de industria la gran parte de ese pequeño porcentaje de que es industria rusa es industria militar entonces si la base industrial te la cargas porque resulta que el desempeño en esta guerra ha sido malo y tu armamento por mucho la que la gente los más fanboys rusos digan no no es culpa de armamento vale pero es que eso eso da igual porque cuando tú pierdes una guerra y cuando se ve tu armamento destruido el concepto que tiene la gente ya cambia ya empieza a cambiar aunque sea injusto o no esté basado en un análisis pormenorizado pero los hechos son los hechos y ya está y suele pasar y al igual que le pasa cuando hablamos antes del tema de estatus internacional cuando una potencia una gran potencia pierde o gana de manera ajustada contra una pequeña potencia su estatus internacional se ve degradado bastante y eso es lo que le va a pasar a Rusia de hecho hay aquí comentarios de que bueno que Rusia es verdad es total pero Estados Unidos también dejó a sus aliados claro a ver realmente cuando estamos hablando de Afganistán esa retirada de Afganistán que dejó un poco así a la gente asustada ahí es que Putin pudo pensar también que era el momento el momento de hacer esto que está haciendo porque vio cierta debilidad en Estados Unidos eso es así es decir las potencias cuando muestran debilidad su enemigo se aprovecha de ella sí pero intentar comparar ciertos casos no es lo mismo por ejemplo una guerra contra insurgencia que una guerra convencional como la que no no aquí estamos hablando de una guerra entre potencias digamos entre entre formas de guerra similares no es y al igual aquí veo comentarios absurdos típicos pues de de si un tanque de OTAN entra a la frontera rusa adiós pues no hay mecanismo de escalada de control de escalada para evitar que si existe un incidente de este tipo de la OTAN derriba un avión ruso o viceversa que no llega más ¿por qué? pues porque al igual que puede desaparecer Estados Unidos desaparece Rusia no claro no pues entonces es absurdo la gente que plantea guerras nucleares en las cuales el mundo desaparece a la más mínima de cambio a ver el tema por ejemplo con Guillermo Pulido y hoy mismo lo dijo él en ¿cómo se llama esto? en la 4 en el programa de Risto habló del del término de eso de bueno no es la palabra porque él dijo que no existía lo de escalar para desescalar ¿no? pero que a veces eso no es un concepto ruso se suele decir que eso es un concepto ruso escalar escala para desescalar ya sí eso no está bien aplicado pero que sí que puede pasar es decir a veces un conflicto cuando está tal para desatascarlo para que esto llegue a un momento de que vamos a acabar puede haber en el manual de instrucciones de Putin una bomba nuclear que que Estados Unidos responda con otra y se empantane ahí ¿no? es decir no llevar a la guerra nuclear total porque no gana nadie es decir en ese juego es decir lo que nosotros yo pienso que no va a ser una guerra digamos cuando se pone el peor escenario ¿no? que los analistas que más sabéis habláis de una guerra nuclear estamos hablando de eso de una guerra táctica de bueno de lo mejor una bomba y una respuesta digamos simétrica ¿no? es que los mecanismos de control de escalada pueden fallar y irse claro si no la pinza alguien pero por supuesto están ahí Rusia por ejemplo ve que sus intereses imaginemos que Estados Unidos empieza a darle armamento ¿qué te puedo decir? armamento sensible como a ver sé que esto no tiene sentido porque ellos no saben manejarlo pero bueno vamos a poner un armamento que sí que puede manejar coge los AN-300 PMU1 que tiene creo que eran PMU1 o PMU2 que tiene Grecia y los TOR se los envía que empieza a enviarle todos estos sistemas a Ucrania y aparte de eso aplica todavía sanciones más duras y alguna medida más y de repente coge y Rusia según va tomando estas medidas va escalando subiendo el nivel de alerta y hace una prueba nuclear que haga una prueba nuclear es un aviso de que sabiendo de que ya no se pueden realizar pruebas nucleares que alguien vio el otro plano no sé cuál era pero bueno el tema de que esa es una prueba nuclear ya quiere decir que has roto una barrera posiblemente Estados Unidos reculara respecto a estas medidas claro que quiera ir a más entonces ya estamos jodiosos que pensara de que a lo mejor dice bueno esto simplemente pues es un un farol o lo que sea y voy a voy a seguir escalando un poquito para porque yo creo que con este poco ya Ucrania va a ganar la guerra entonces a lo mejor el siguiente paso queda Rusia lanza un arma táctica en mitad de del mar negro por decir en algún sitio pues entonces pues podría llegar a ese límite y quedarse ahí esto por poner un ejemplo absurdo podría llegar a ocurrir si por supuesto si desde el liderazgo americano pues no entienden bien las señales que se envían desde Rusia pero yo creo que hasta ahora así que han respetado las líneas rojas que han establecido aquí Estados Unidos advierte a sus aliados de que China está dispuesta a apoyar militarmente a Rusia ¿qué opináis? ¿puede empeorar la situación? es decir ¿cómo explicarlo así? yo no entiendo la pregunta es decir cuando estábamos en la segunda guerra mundial se produjo una guerra en un lado otra guerra en otra que al final parecían bueno tenían sus causas todas distintas ¿no? y al final se convirtieron en una gran segunda guerra mundial es decir Japón invade China por un lado cinco años antes casi que Alemania invade Polonia ¿no? y nosotros concebimos que la segunda guerra mundial empieza justo en ese momento ¿no? en el momento que Alemania invade Polonia pero muchos autores ya defienden que la guerra mundial empieza con la invasión de Manchuria ¿no? y ahí es lo que quiero que está diciendo él ¿no? es decir ¿puede calentarse China y aprovechar esta situación para atacar a Terhuan y ahí armar la gorda? es decir esto es un poco elucubración ¿no? pero podría ser el momento ¿no? adecuado para China también China a lo mejor ha pensado saliendo su ejército también un ejército un poco de papel si claro se te da cuenta también justo también puede decir bueno a lo mejor viendo el ejemplo de lo que le ha ocurrido a Rusia que es un ejército con mucha más experiencia que el mío y o sea está claro que el estatus que tiene a nivel militar China no es ni de dejo como el ruso el ruso tiene experiencias militares bastante más complejas China no tiene experiencia alguna nada más que mayor a militares y el tipo pues no se puede comparar es verdad que Rusia o sea China está levantando o es más poderosa en muchos campos que Rusia pero lo mismo una operación un asalto anfibio de este calado con lo complicado que es a lo mejor se le quita la gana después de de esto a veces este tipo de guerras cuando hablan de Odessa es que es lo más difícil es un desembarco anfibio según todos los militares que conozco por lo tanto China lo tiene complicado y tienes toda la razón no dice que es el ejemplo que le está dando a Putin que el que va por la fuerza toma lo que quiere no porque de momento no lo está tomando y se le está atragantando de algún momento conseguirá tomar toda Ucrania pues ya lo veremos debería de haberla tomado o sea debería de tomarla mejor dicho debería de tomarla el poder militar que tiene Rusia debería ser lo suficientemente grande pero por supuesto si es mal utilizado pues no y respecto a lo que el comentario original que se diga de Estados Unidos que no lo he leído porque tampoco voy a la última noticia no soy periodista para hacer análisis apresurado de la última noticia que se dice sino que hay que dejar que se asiente un poquito de información que China vaya a dar apoyo militar a Rusia puede significar un apoyo militar que le está vendiendo a lo mejor cierto tipo de armas para rellenar los stocks de munición ya está o vender munición guiada ya está o algún tipo de préstamo o no lo sé pasarle pues eso armamento a través de acceso a recursos no lo sé como como lo gestionaría porque también China tiene bastante miedo que las sanciones les apliquen a a ella incluso a la bolsa creo que está bajando por el tema de cómo podía afectar esta relación con Rusia al fin y al cabo su mayor socio comercial en la Unión Europea no no sé no es tan fácil lo fácil no es nada y tampoco pensemos que apoyo militar es que China va a mandar tropas justo apoyar a Rusia sino más bien yo creo que va por ese lado por lo menos es lo más probable de hecho los aliados que el único que pone voluntarios una especie de voluntarios que van a ir a luchar por Rusia es Siria y no tiene más ah bueno no digo que no hay más o sea no hay más que ese aliado ¿no? si el tema de de Rusia se ha dicho bastante hace tiempo es que Rusia por desgracia para ella no tiene aliados entonces si tiene el CSTO pero bueno es una alianza militar que intentaba ser pues como la OTAN pero que no no ha tenido últimamente a lo mejor sí un poco por el tema de los problemas que ha habido en Kazajstán no ahí sí eso se le deben un favor sí 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 pero no ha tenido mucho éxito en los últimos años a lo mejor en los últimos momentos ha tenido algo pero no ha tenido mucho éxito entonces Rusia no tiene una red de aliados sólida como lo tiene Estados Unidos eso es lo que le falta lo ha conseguido poco a poco en los últimos años pero no ha tenido el tiempo suficiente como para sentarla lo ha tenido en Siria pero Siria por supuesto no se quiere tampoco ver arrastrada porque ten en cuenta que Siria también lo está pasando mal se le estaba viendo un poquito a través del mundo árabe de estos países del Golfo el tema de las inversiones y todo eso y a lo mejor que se asocie demasiado con Rusia para esto le puede pasar factura entonces más allá de los voluntarios que decían que habían 16.000 voluntarios habría que ver de ahí cuántos van pero bueno el problema es que ese tipo de soldado digo especialista digamos por lucha no especialista en cuanto a conocimiento de combate urbano y si los meten en ciudades digamos cómo explicarlo sin decir una burrada pero su forma de concebir la guerra puede ser mucho más dura y más cruel que la que tenga el soldado ruso normal es decir a lo mejor es psicológico es igual que los vídeos que hay de Chechenos yendo para allí es psicológico es decir da como miedo necesitar más favor a la población civil si Rusia hubiera planteado una guerra diferente también es verdad que Rusia jugaba contra el reloj por el tema de las sanciones tenía que durar lo menos posible para que no le pidieran tiempo a poner sanciones porque a más tiempo pasa más sanciones se pueden aplicar y durante más tiempo a lo mejor si la guerra se hubiera acabado rápidamente hubiera sido un poco sangrienta no hubiera habido tantos motivos para recurrir a ese tipo de sanciones pero el tema es que si se hubiera buscado simplemente la eficacia militar en primer lugar se tendrían que haber reclutado en la medida de lo posible el mayor número de mercenarios posibles de voluntarios de donde vinieran de sirios de para crear por lo menos en las unidades digamos más de choque las que vayan a asaltar ciudades o donde pues por lo menos para crear alrededor de los BTGs una zona de una zona colchón de protección carne y cañón de toda la vida sí en 2014-2015 fue lo que se hizo se utilizaban los BTGs para dar apoyo o para intervenir en momentos puntuales cuando se veían sobrepasadas estas unidades irregulares pues es lo que se tendría que haber hecho haber reclutado un número sé que no hubiera sido suficiente pero al menos en los frentes más duros sí por lo menos en el de Kiev que ahí es donde pues ahí están las imágenes ahí donde se hubiera querido sobre todo pues proteger a los BTGs de esos ataques pues bueno debería haber hecho eso haber hecho una campaña previa de subversión de defensas a áreas enemigas de bombardear objetivos estratégicos durante X semanas y luego la invasión por supuesto pues eso a lo mejor no hubiera sido viable políticamente no todo es lo militar al fin y al cabo lo militar está supeditado al objetivo político que busque Putin así que claro justo sí sí de hecho estaba buscando ya para acabar un poco con algo que en Europa estamos concibiendo como algo normal que son las sanciones económicas para los rusos es parte de una guerra es decir como es una acción militar no digo igual que la militar militar pero sí que es una agresión ¿no? las sanciones económicas sí claro sí de hecho se ha dicho abiertamente por parte de de Putin del general de liderazgo ruso se ha dicho que las sanciones económicas forman parte de acciones de guerra prácticamente entonces ellos también han hecho las campodilo pero por supuesto los efectos no van a ser iguales las sanciones que aplica Occidente también revierten tienen un efecto boomerang al fin y al cabo si dejas de tener acceso a ciertos mercados rusos pues los tienes que conseguir en otros sitios van a aumentar los precios muchos negocios proyectos que se van a ir al traste ya estamos viendo algunos efectos yo creo simplemente por el hecho de la guerra pero aparte de eso por las sanciones que se vayan aplicando así que bueno a mí lo que lo que más cito voy hablando de las sanciones económicas el tema del gas que cuando se habla del switch a mí me hizo mucha gracia el día que dijeron que habían quitado el switch a los bancos rusos pero resulta que hay dos bancos que no se lo quitaron que es el Gazprom Bank y el otro que no me acuerdo como se llama que son exactamente creo que el 80% de las cuentas corrientes rusas y el de los depósitos bancarios ¿vale? el total de depósitos bancarios y resulta que son las dos cuentas o los dos bancos con los que se paga el gas en Europa y aquí tengo un poco el mapa de gasoductos y Fran todavía me sorprende ¿no? que en plena guerra siga entrando por el gasoducto de Ucrania el que pasa por Harkov y Kiev todavía siga pasando gas y nadie se lo haya volado o sea ¿quién lo va a querer volar? claro ya ya sin querer queriendo o sea nadie lo va a querer volar pero bueno el hecho de lo del SWIFT por ejemplo también es cierto que hay mucho bluff en torno a eso porque sí que es cierto que es una manera de comunicarse entre los bancos pero no es la única los rusos ya han probado ya otras precisamente para porque sabían que iba a ocurrir esto y bueno y las grandes operaciones está claro que no se iban a ver impedidas porque no pudieran comunicarse a través del SWIFT hay otros métodos así que no es el método más eficaz para castigar a Rusia ni de lejos es un método blando así que había por ahí un artículo bastante bueno de un especialista un experto en esto fue en ese es lo que me baso y hablaba sobre todo este bluff todo este hype que se montaba en torno al SWIFT en primer lugar el artículo lo hizo respecto a China cuando se habló en su momento y luego lo aplicó a Rusia hace poco cuando se empezaba a hablar de aplicar sanciones hizo un ido o tú creo que se apellidaba y bueno pues eso básicamente explicó que es el SWIFT y que los efectos no son tan nocivos tan duros como la gente se piensa que se queda desconectado del sistema bancario y que ya no se puede comunicar eso fue eso de hecho hay atajos por China a través de China ya lo experimentaron en el 2014 y de hecho crearon un sistema bancario perdona de pasarela de pago parecida a la Visa Mastercard que la tenían ya en entrenamiento desde el 2014 porque se sancionaron en ese momento con lo del Crimea y el Donbass y se puso en marcha ya de hecho creo que funciona con las tarjetas Visa y Mastercard hasta que caduquen funcionan igual en Rusia en esa pasarela de pago y tienen tarjetas propias que incluso son válidas digo un poco en coña en Irán en Uzbekistán en Tayikistán digo grandes mercados emergentes de hecho tengo aquí una una imagen que no sé si es coña o si es auténtica de ese grupo de Telegram en el que estoy que es como una recomendación de empresas rusas que se pueden sustituir a las empresas que se marcharon y hay algunas que son bueno TikTok de hecho TikTok es china pero debe ser que la censura un poco Like UFD y después tiene por ejemplo Airbnb con otra empresa de tal McDonald's por TPMUC lo que me parece un poco coña es lo que me hace sospechar de que sea pero es ruso y bastante ruso Mercedes por Lada no sé quién va a dejar un Mercedes para coger un Lada de todos los multilineros de los rusos sobre todo las acciones es un frente de batalla lo de los digamos los como se llama los oligarcas los oligarcas cuando ven perder su dominio económico ven perder su riqueza en Suiza su riqueza en Inglaterra su riqueza en Francia puedan ser el arma más eficaz contra la guerra pero tiene que estar muy pillado eso ya lo sé yo a ver de hace tiempo sí que se están utilizando sobre todo las sanciones dirigidas creo que se denomina es decir sancionar a organizaciones a personas en completo para no castigar a la población civil se utiliza sobre todo el tema de la ONU para no hacer sanciones indiscriminadas el caso ruso debido a que es un sistema pues digamos autoritario muy personalista en torno a Putin y su típico pues sí que es cierto que deberían de tener bastante eficacia si son capaces de bloquear estas cuentas este acceso a los recursos que han avasado toda esta gente pues más o menos vamos ya creo que Fran lo que es el programa más o menos explicamos lo que tenemos que explicar porque no teníamos ningún guión Fran esto fue vamos a hablar de algo una charla aquí entre amigos con los amigos de Belumartis y ya está y se acabó a lo mejor si lo hubieran preparado un poquito mejor el tema de datos y demás pero bueno yo creo que ha quedado bastante dinámico y entretenido eso Fran eso más adelante cuando esperemos que no sé cómo voy a acabar es que no puedo decir que acabe la guerra porque la guerra puede acabar bien mal depende a la persona a quien preguntes por la gracia la historia siempre está escrita por los ganadores y sufrida por los perdedores ya en mi época en Roma ya decían aquello va y vicis hay de los perdedores hay de los vencidos en la época de Roma y esto sigue igual es decir la guerra acabará no sabemos cómo acabará y sea quien sea el vencedor pues escribirá los libros de la historia de su historia porque claro esto es cierto que en Occidente en Europa y en Estados Unidos tendremos nuestra visión y en Rusia si gana van a tener la posibilidad propia y no sé cuál tendrán en Ucrania si Ucrania será anexionada será controlada parcialmente será abandonada una parte a manos de digamos no sé el lucubro estoy pensando opciones ¿no? es decir cuando acabe todo esto ¿qué pasará? la parte ucraniana al occidente de Dnieper será un estado satélite de Rusia le dejarán actuar a su manera y podrá entrar a la Unión Europea quién sabe ¿no? el problema es que no sabemos en este escenario lo que quiere Putin porque Putin dice una cosa pero viendo que dijo cosas que al final era mentira yo ya no sé ¿qué quiere de Ucrania? en primer lugar lo que quería era tumbar el gobierno poner un gobierno afín o por lo menos intentar en este caso pues presionar al gobierno para que ceda yo creo que está la segunda opción yendo poco a poco tomando territorio se está mostrando por todas las señales de pedir ayuda militar a China el tema de los de los voluntarios sirios y todo esto el tema de todas las bajas pues se nota que Rusia lo está pasando mal también las sanciones así que ¿debería de haber conseguido o de conseguir en un futuro derrotar a Ucrania? sí ¿lo conseguirá? pues bueno eso se verá a la fricción de la guerra en el caso de que lo consiga se quedará simplemente con la mitad del territorio la parte oriental o lo conseguiría lo que se llena todo pues no lo sabemos pero bueno el hecho es que si consigue los objetivos que es someter por lo menos lo que queremos ahora pues cometer a Zelensky al gobierno de Zelensky a lo que a lo que Putin quiere pues bueno pues ya habrá ganado la guerra deberá de tomar todo el territorio si debe de tomar todo el territorio posiblemente aunque la gane será una victoria pírrica y le habrá costado a Rusia esa proyección hacia se estaba sentando cada vez más como un polo de poder está claro que esta guerra aunque es cierto que para Rusia o por lo menos desde la perspectiva de Rusia Ucrania era algo existencial para Rusia es cierto que le va a costar muy caro eso no tengo dudas porque de hecho incluso aunque fuese a más a la ocupación los cálculos que se dicen y yo creo que son bastante fiables es que por cada 20 civiles haría falta un soldado ocupante estamos hablando de un país de 40 millones pero esos son cálculos no tienen ningún sentido esos cálculos se establecen en zonas donde hay una gran oposición vale o sea digamos en una parte concreta de Ucrania que hubiese movimientos que hubiese o lo que fuese vale claro tú no tienes que someter a todo no todo el país está en llamas o sea en caso de que en futuro por ejemplo Rusia somete a Ucrania a la conquista pero hay una insurgencia no en todo el país va a haber una insurgencia va a ser la zona de insurgencia vale vale van ciertas zonas ciertos focos en esos focos es donde tú tienes que tener esa cantidad al igual que la relación de 3 a 1 estos son cosas que se establecen a nivel digamos táctico y que luego la gente lo mira a nivel estratégico vale cuando la gente piensa que hace falta una superidad de 3 a 1 para invadir un país esos falsos son superidades locales vale entonces hay cual hay un artículo de Miss Mayer creo que era lo tengo lo tengo en un webinar que di de Political Room traté este tema conté un poquito de historia donde venía esta regla que se fue asentando y demás entonces pues bueno al igual que la que me has dicho tú de regla de que qué balanza hacía falta de soldados para someter a un país invadido que recordar que simplemente en las zonas donde zonas muy levantiscas bueno lógico sí 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 tiene más lógica tiene más lógica que el otro claro al igual que por ejemplo en Irak había zonas por ejemplo como el Triángulo Suní a lo mejor o zonas en Chíes que eran pues muy problemáticas ahí sí que hacía falta esa proporción pero no en toda Irak sí sí por ejemplo teniendo en cuenta la tradición ucraniana en la época estalinista porque Ucrania aguantó grupos guerrilleros ucranianos en la zona del Pripyat que es lo que estaba Chernobyl y por ahí hasta 1954 luchando contra el ejército soviético a gran escala es decir no un tío suelto que pone una bomba no no unidades potentes digo que tiene cierta tradición de ese tipo de guerrilla lo que pasa que a día de hoy el Pripyat toda esa zona es territorio bielorrusio y está Chernobyl o sea que no lo veo un escenario de guerrilla el resto del país es bastante abierto llano bastante digamos afectado por el hombre es decir hay mucha planicie es un país de agricultura no es no es fácil una guerra de guerrillas no y una insurgencia también lo veo complicado no lo veo imposible por supuesto de que en una ciudad pues hayan ataques así y demás pero bueno eso ya lo veremos con el tiempo esperemos el mejor de los posibles futuros y es lo único que puede ser y falta al pobre el pueblo ucraniano y ya está es complicado es complicado decirlo sí pues Frank fue un placer volver a hablar contigo vuelve pronto cuando puedas y esperemos que analicemos el conflicto desde lejos ya con una perspectiva mayor y solo sea este conflicto no estemos hablando de algo que se haya desbordado que las pesadillas sean solo pesadillas y que no se conviertan en realidades porque la humanidad no puede soportar una tercera guerra mundial porque ya lo dijo Einstein que no sé cómo se luchará la tercera pero la cuarta será con piedras y palos pues esperemos que no sea cierta esa visión de Einstein que fue uno de los responsables un poco de la teoría que llevó a lugar a las bombas nucleares y bueno esperemos que no yo me quedé en la época clásica en la que los soldados luchaban a mosquetes y se veían los ojos y ahora ya a partir de ese momento la guerra pierde un poco de gracia ya hablamos ya de drones hablamos de de guerras electrónicas que de hecho va a volver Guillermo Pulido creo que es el domingo 27 a hablar de la guerra multidominio que es muy interesante esa concepción de la guerra que es lo que dice él es decir aquí se está demostrando que hace falta esa guerra multidominio si de hecho es lo que le ha faltado a Rusia y lo que yo dije el tema de guerra en red está relacionado también con todo esto no lo ha podido implementar todavía a Rusia le ha pillado esta guerra demasiado pronto para poder implementar todos los avances que debería haber implementado y posiblemente la guerra a la Ujurvia ha sido diferente pero bueno esto se habla potes y bueno si no hay esa capacidad pues nada ya la gente habla de Transnistria y Moldavia que es un tema también importante porque Transnistria está en la misma situación jurídica que está Donetsk y Lugansk solo está reconocido no está reconocido por Rusia como ente no creo que no va a reconocer ¿cuál? Transnistria no creo que no es otro conflicto congelado que tiene ahí Rusia así que me interesa tenerlo ahí y ya está es su manera de influir en toda su periferia y crear zonas colchón tener un conflicto ahí enquistado y ya está ahí tiene avance pues el programa yo creo que ha sido un placer escucharte a la gente le ha gustado mucho el programa creo que la gente está disfrutando de esta explicación de este análisis exhaustivo y creo que hay muchos puntos que hemos tratado otros se trataron en otros programas y otros trataremos en futuros programas sobre el conflicto el lunes que viene tenemos otro programa y el jueves tenemos otro también de la semana que viene ya programado sobre la caída de la Unión Soviética y la aparición de Ucrania y un poco las primeras amarillas y las primeras ucranianas e incluso el conflicto de Don Barr un poco tocado ahí yo creo que estamos en Venun Artis dando algo de actualidad para dar un poco a la gente una explicación que es lo que hacéis muy bien en Political Room explicaciones de actualidad y también hacéis una cosa que me parece muy interesante a ver si me apunto un día pero no tengo tiempo a lo que hacéis las clases ¿no? webinar webinar eso clase online de toda la vida sí seminarios online sí así que nada animo a quien quiera y a ti también toca yo apuntarte ahí a un webinar toca apuntarme sí mira lo que me estoy viniendo arriba con estos programas de actualidad es que tenía un dilema en mi vida yo estudié la carrera de historia aparte de otros estudios que tengo universitarios y siempre tenía ganas de hacer un máster el de Gutiérrez mediado de historia militar pero ahora tengo ganas de hacer el de conflictos así hay algo muy interesante de la Universidad de Granada de estudios estratégicos así que me habló también y hemos pulido muy bien de él entonces tengo que verlo a ver pues anímate porque eso es transversal te puede valer para cualquier época bueno pues a lo mejor miro ese voy a mirarlo y me toca animar lo que no sé claro tendré que bajar el tirón porque dicen aquí los que son los oyentes habituales de Venun Artis que no somos 200 hay siempre un grupín de amigos unos 25 30 40 dicen se te ve cansado Paco dije yo sí estoy cansado de hecho llevo muchos días haciendo programas y la gente me está recomendando y lo voy a hacer los programas algunos hacerlos cortos de una hora hora y media tal y otros un poco más largos no todos de 3 horas porque no aguanto en el cuerpo vale pues hay que descansar un poco como si me hiciese rico con esto ya ya esto no da dinero esto por amor al hace efectivamente por amor a la historia y en este caso también por la actualidad tratar de verla de una forma objetiva es decir más o menos analizando que cada uno tiene su ideología yo tengo la mía clara y tengo mi visión de quién son los buenos y los malos pero intento explicarla intento explicarla de una forma objetiva eso me lleva a que mis mis fan haters de Rusia me envíen un cargo ya me nombraron un cargo en Rusia ya en broma pero bueno significa que lo escucha y lo está viendo y otros me llamen pro-ruso es decir yo tengo de los dos que me llaman pro-ruso que me llaman pro-ucraniano o sea yo no tengo problema ninguno porque intento mostrar las cosas y a veces muestras un vídeo y otro y no significa que compartas el vídeo sino que intentas mostrar un dato pues muchas gracias Frank y hasta la próxima historia hablada y yo te tengo ahí estás en el grupo de Venun Artists Podcast y ya iremos hablando todos ahí sobre el programa muchas gracias Frank y a la gente le recomiendo que sigáis su digamos su canal donde habla más que es The Political Room que también está en Youtube y espero que disfrutéis de sus análisis y leáis también los artículos que tiene la revista Ejercitos voy a poner aquí ahora mismo que se me olvidó antes ponerlo el banner del programa que hicimos juntos sobre la Wagner ah vale a ver si lo encuentro bueno está en Youtube Gones Wagner Belun Artists y Vox y saldrá pero me va muy lento ahora el ordenador se me acaba de ah no te preocupes ya cuando tú ahora lo pones y sobre todo eso que se queden con este y que lo disfruten que han sido tres horas y ya está y luego que vayan navegando por el canal de Belun Artists y descubriendo pues toda la autoridad de Ucrania que está haciendo una gran labor ahí pegándose estas palitas para que la gente pues se informe de todo lo mejor posible que ya que la TV pues hace muy poca labor informativa por desgracia pues para eso está Youtube efectivamente y ahora es lo que me animo a hacer es decir viendo los comentarios de ciertos tertulianos que ayer hablaban del volcán y ahora hablan de geostrategia de geopolítica a mi me da pena de Guillermo Pulido cuando está ahí en la 4 y empieza a hablar y claro cuando está con Mar Gallo que hay un tío que a mi me gusta y tengo un libro de Mar Gallo sobre Gibaltar y le iba a invitar me voy a llevar con Guillermo a ver si habla con él y viene aquí un día ya sería la leche pues claro me dan pena ellos cuando tienen que bajar al ring con gente que por favor que no sabía situar Ucrania en el mapa casi a lo mejor antes de la guerra es lo que te vas a la tele y tienes a los tertulianos que tienen clases fijas o gente que son supuestamente expertos pero son generalistas a lo mejor son expertos en relaciones internacionales o en otros campos y de repente se piensan que pueden regalar ese conocimiento al tema de FUSIA cuando debe de haber de conocer tener unos cuantos años pues de estudio de todo esto sobre todo pues los que tiene Guillermo Pulido en todo el tema de pensamiento estratégico ruso tiene no años sino décadas estudiando todo el tema nuclear o sea es una eminencia en eso entonces por eso lo que digo que te doy la razón en eso que al final pues tiene que bajar al barro pero bueno yo creo que lo hace por contar la educación que tiene me dijo que disfruta mucho el programa que disfruta muy buena gente tiene muy buen trato el programa que hicimos con él lo recomiendo a toda la gente estoy tenía aquí yo montado una escena que era muy simpática y con eso ya creo que ahí no la encuentro había montado yo aquí a Biden viendo el programa pero a ver si lo encuentro y es lo que creo que ya puedo acabar el programa casi ya recomendando a los oyentes primero el agradecimiento a Frank por venir aquí hoy estuvimos dos franciscos hablando sobre Ucrania hay gente que dice muy bien los Frank los dos yo soy Paco de toda la vida de hecho me llamaron Francisco para llamarme Paco o sea que ya más ya recomiendo a la gente el programa que tenemos con Guillermo Pulido que se llama el pensamiento estratégico ruso teoría versus realidad en la guerra de Ucrania que es el que os recomiendo y ahora con Frank ya tenemos dos programazos sobre el tema y ya no digo ya lo que teníamos antes con Lucas Martín pues esta semana os recuerdo que tenemos mucha historia que contar ya os mostré en un intermedio del programa lo que íbamos a hablar que eran unos programas sobre empiezo a ver esperamos un segundín que esto me va el por ejemplo empiezo mañana tenemos Ucrania en la segunda guerra mundial con Carlos Caballero jurado el el miércoles tenemos la guerra de invierno con Rodrigo García Muñoz que vamos a hablar de una guerra que es similar a esta es decir cuando la Unión Soviética atacó Finlandia y le costó más de lo que pensaba mucho más mejor dicho y después tenemos también el jueves por eso estoy cansado y creo que seguiré cansado unas semanas vamos a hablar de la guerra de independencia de Ucrania con Rubén Villamor en el que vamos a analizar como surge el primer estado independiente ucraniano y para acabar la semana el domingo con mi amigo ya Juan Luis Gomaloyos ya somos amigos ya en muchos programas juntos hablando de griegos seguimos la serie que tenemos sobre la historia de Macedonia para conocer la juventud de Alejandro Magno nos alejamos un poco de Ucrania pero no mucho estamos ahí dando vueltas relativamente cerca muchas gracias Frank por todo tu tiempo por confiar en Verunartis para mostrar tus conocimientos y estamos en contacto espero que sigamos ahí alguna vez juntos una vez cada seis meses o por ahí y muchas gracias la verdad que agradezco que hayas venido a contarnos tus conocimientos sobre el mundo digamos militar ruso que ya mostraste hace tiempo que ya lo conocías con el artículo de Wagner y más trabajos que tienes sobre digamos el mundo político y geopolítico ruso sí pues nada eso está hecho ya para otras ocasiones o hablamos del mismo tema con novedades o hablamos de esos artículos que escribís si quieres con toda la comunidad muchas gracias y a a los oyentes ya lo pongo aquí como dijo varias veces hoy Florian Eliade que le doy muchas gracias Florian decir darle a me gusta darle a me gusta que no os cuesta nada Florian está aprovechando que hay mucha gente es uno de los oyentes que estaba muchas veces y quiere aprovechar que aumente los likes pues me gusta y compartir es gratuito solamente os cuesta hacer un clic en la pantalla y eso hace que más gente vea Bellum Artist y a los que os gustan estos programas ya de una forma habitual pasáis días con nosotros podéis invitaros a un café o un sándwich en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra Bellum Artist ya sabéis que los historiadores en este caso también los que analizamos el presente con ojos de historiador necesitamos reponer fuerzas después de tantos programas contando historias muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada si os gustan nuestras historias habladas os lo ponemos fácil nos podéis apoyar en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com barra Bellum Artist pero también a través del sistema de fans de iVox es la escucha anticipada de algunos de nuestros programas ya sabéis que nacimos con un proyecto de divulgación por hobby y no vamos a hacer nunca programas encerrados solo para fans pero sí que podemos agradeceros vuestro apoyo escuchando escuchando los programas antes que los demás muchas gracias a todos y os invito a compartir nuestros programas para que lleguen a más gente ya sabéis Bellum Artist historia meditar es historia hablada estamos como siempre en todas las redes sociales pero recordad ahora nuestra dirección es bellumartis historia militar punto blog spot punto com no os olvidéis Bellum Artist es el blog de la historia militar muchas gracias gracias